... Iniciando, como decía la tabla de fácil despacho, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mociones refundidas que interpreta el artículo 42º transitorio de la ley número 21.040 que crea el sistema de educación pública con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores que indica traspasados a los servicios locales de educación pública, correspondiente a los boletines número 15.806-04 y 15.858-04. Para la discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos, pudiendo hacer uso de la palabra hasta 4 señoras y señores diputados, hasta por 2 minutos y 30 segundos cada uno. Rinde el informe de la Comisión de Educación la diputada Marcia Rafael, pero antes de eso le entregamos por punto de reglamento la palabra al diputado. Rinde el informe de la Comisión de Educación la diputada Marcia Rafael. Gracias, Presidenta. Presidenta, por los intermedios, quisiera saludar a don Arturo Escarejo Paso, que se encuentra ahí en gradería, presidente nacional de la CONFEMUCH, junto a sus dirigentes Alejandra Aguilar, María Elena Oporto, María Isabel Ahumada, Carmen Manzano y Miguel Soto. Bienvenidos. Honorable Cámara, la Comisión de Educación viene a informar en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que interpreta el artículo 42º transitorio de la ley 21.040, que crea el sistema de educación pública con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores traspasados a los servicios locales de educación pública. Esta iniciativa tiene su origen en mociones refundidas. La primera de los senadores señora Aravena y Proboste y señores Espinosa, García y Sangüesa. Y la segunda de los senadores señora Proboste y señores Espinosa, García, Lagos y Saavedra. Contancias reglamentarias. Idea matriz o fundamental. Consiste en interpretar el artículo 42º transitorio de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública aclarando que al producirse el traspaso a los servicios locales de educación pública, por una parte, se mantendrán todas las asignaciones que previamente percibían los asistentes de la educación y por otra, que se tendrán por incorporada las cláusulas de los instrumentos colectivos en los contratos individuales de trabajo de quienes se desempeñan en establecimientos educacionales administrados por una corporación municipal. 2. El artículo único no tiene carácter de quórum especial ni contiene normas que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda. 3. La idea de legislar fue aprobada por la unanimidad con los votos de los diputados. 4. El artículo único fue aprobado por la Comisión en los mismos términos propuestos por el Senado. 5. Fundamentos. Los autores de las mociones señalan que el artículo 42º transitorio de la ley 21.040 que crea el sistema de educación público dispone que el traspaso al personal de la Dirección de Educación Pública y de los servicios locales de educación pública en ningún caso podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado causal de términos de servicios supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral del personal traspasado ni significar disminución de remuneraciones ni modificación de sus derechos estatutarios o previsionales y que ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos siendo oponible a los servicios locales de educación pública las condiciones pactadas con anterioridad a 6 meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso. Detallan que las organizaciones sindicales solicitaron incorporar expresamente al sueldo base las asignaciones de capacitación, antigüedad, desempeño y responsabilidad las cuales se encuentran reconocidas en los instrumentos colectivos respectivos por más de 15 años y son recibidas de forma regular por los asistentes de la educación lo anterior supone que los valores de las 4 asignaciones señaladas pasarían a incrementar el sueldo base eliminándose tales haberes de las remuneraciones sostienen los mocionantes que la Contraloría General de la República al ser consultada sobre la procedencia de que los asistentes de la educación perciban las asignaciones de experiencia pactadas con sus empleadores anteriores al traspaso a los servicios locales de educación pública señaló que estos beneficios eran incompatibles con la asignación de experiencia del estatuto de los asistentes de la educación pública por tener una naturaleza similar. Una interpretación en tal sentido no se ajustaría a la intención que tuvo el legislador al redactar la ley 21.040 puesto que durante la discusión parlamentaria se buscó que los trabajadores no perdieran los beneficios estipulados con anterioridad al traspaso aclaran los autores que la iniciativa no pretende que se mantengan dos asignaciones de experiencia sino que se fije el monto total de asignaciones de manera que éste se conserve en el tiempo y se reajuste de acuerdo a la inflación anual. En otro punto indican que ante una consulta a la Dirección de Educación Pública sobre la procedencia de incorporar al sueldo base las asignaciones de capacitación, antigüedad, desempeño y responsabilidad reconocidas en los contratos colectivos respectivos por más de 15 años recibidas por asistentes de la educación este organismo expresó que no era posible incorporarlas al sueldo base sin que sean consideradas aumentos injustificados. Resumen del contenido aprobado por el Honorable Senado El texto aprobado por el Senado interpretó el artículo 42º transitorio de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública declara que a los trabajadores asistentes de la educación al momento de ser traspasados a los servicios locales de educación pública mantendrán todas las asignaciones que percibían previamente siempre que se hayan pactado al menos con seis meses de antelación al traspaso y ve que se tendrán por incorporada las cláusulas de los instrumentos colectivos vigentes seis meses antes del traspaso en los contratos individuales de trabajo de quienes se desempeñan en establecimientos educacionales administrados por una corporación municipal. Síntesis de la discusión y acuerdos adoptados La iniciativa, al ser de artículo único fue incluida en tabla de fácil despacho por lo cual se la discutió en general y en particular a la vez aprobándose en los mismos términos propuestos por el Senado Durante el debate en el seno de la Comisión se hizo presente que la aprobación de esta propuesta permitiría resguardar las remuneraciones y todas y cada una de las asignaciones que percibían los asistentes de la educación al momento de ser traspasados de los establecimientos educacionales a los servicios locales de educación pública dado que a pesar de que el artículo 42º transitorio de la ley 21.040 establecía la invariabilidad de dichos emolumentos resulta indispensable dejar establecido claramente que los bienios y bonos que recibían docentes y trabajadores y que se consideraba parte del salario no debían ser modificados en lo sucesivo con este cambio de administración Asimismo, se destacó que esta moción contribuía a asegurar el respeto y restricto de las condiciones laborales establecidas en los diversos instrumentos de negociación colectiva favoreciendo la libertad sindical de los asistentes de la educación Por los argumentos y las razones señaladas la Comisión de Educación recomienda a la sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en informe Es todo cuanto puedo informar Gracias Muchas gracias a usted diputada Marcia Rafael inmediatamente tiene la palabra el diputado don Carlos Bianchi y luego el diputado don Marcos Ila Baca Diputado Bianchi tiene usted la palabra Muchas gracias estimada Presidenta Yo junto con saludar a quienes nos visitan a las asistentes y asistentes de la educación de todo el país particularmente quiero saludar a nuestros asistentes de la región de Magallanes Necesito hacer historia Presidenta porque efectivamente siendo entonces Ministra Adriana del Piano si mal no recuerdo año 2017 cuando tuvimos que ver esta ley efectivamente lo que allí hicimos ver estando yo en el Senado era dejar establecidos los derechos adquiridos de los asistentes de la educación y eso quedó ahí en la ley quedó establecido en la ley por lo tanto cuando yo escucho al Ministro por ejemplo cuestionar las remuneraciones de los asistentes de la educación lo encuentro que es absolutamente del todo inaceptable esto ha sido ganado por años y años de luchas y de trabajo por parte de nuestros asistentes de la educación yo quiero volver a reiterar Presidenta que esto ya está efectivamente en la ley está en lo que fue la discusión del Senado año 2017 cuando la entonces Ministra Adriana Adriana del Piano reconoce efectivamente que que debe quedar en la ley los derechos adquiridos de los asistentes de la educación por eso es que yo cerebro la nueva interpretación que ha hecho la hoy senadora Yasma Proboste en cuanto a volver a reconocer que bajo ningún punto de vista se puede se puede alterar lo que ya está en la historia de la ley lo que ya está acordado mi único problema Presidenta es la duda que tengo una vez que estas trabajadoras y estos trabajadores sean traspasados al nuevo sistema de los SLEP la ley establece que efectivamente en el lapso de un año nadie puede ser despedido pero tengo legítimas dudas que los SLEP lo que lleven a cabo pasado un año sea cientos y miles de despidos y esa situación para mi gusto también no solo es una preocupación es una urgencia que en algún momento tenemos que abordar yo voy a votar con el respeto que cada uno de ellos me merece en su función favorablemente para mantener estos derechos adquiridos de nuestros asistentes de la educación muchas gracias diputado bien que a continuación tiene la palabra el diputado marcos y la vaca y luego el diputado y la yu antes de eso tiene la palabra por punto de reglamento la diputada erica olivera muchas gracias presidenta artículo 313 sobre las comisiones investigadoras solo quiero hacer una pregunta porque en el reglamento habla de los plazos una vez que la comisión se da cuenta en la sala pero no habla de plazos desde que uno ingresa a la comisión para dar cuenta entonces quisiera solicitar si nos pueden aclarar esa duda le parece diputado libera que lo revisemos con la secretaría y le demos respuesta a su consulta mientras tanto le doy la palabra a don marcos y la vaca y luego al diputado lila yu mientras lo resolvemos diputado y la vaca muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a quienes nos acompañan en las tribunas los dirigentes de la confemuch en particular a micoterráneo arturo escares presidente y obviamente a todos los dirigentes Alejandra insistente luchadora también y una verdadera pulga en la oreja que en definitiva lo digo en el buen sentido de la palabra estos dirigentes que están arriba han estado peleando desde un comienzo por mejorar las condiciones laborales de los asistentes de la educación y han sido insistentes en poner la situación que hoy día viven un grupo importante de trabajadores que muchas veces son olvidados del sistema educativo y quiero felicitarlos y reconocerlos por la gran lucha que han dado durante años hace mismo reconocer a dirigentes de mi región que han estado detrás de esto como es Hilda Cárcamo como es Francisco Pérez que han estado permanentemente en la historia trabajando también por los asistentes de la región de los ríos cuando dimos la pelea por establecer un estatuto especial para los asistentes de la educación era en miras de poder emparejar la cancha reconociendo a los asistentes como parte importante de las comunidades educativas y así es que logramos construir en el periodo pasado un tremendo estatuto que fue un tremendo avance en mejoras salariales y en condiciones laborales para los asistentes de la educación y cuando se empezaron a llevar adelante los traspasos a los SLEP aquí se generó un problema y este problema dice relación con una interpretación que la Contraloría desarrolla respecto a ciertos bonos que por derecho tienen los trabajadores de asistentes de la educación así que en base a dos proyectos del Senado promovido por los dirigentes de la Confemuch en particular se ha logrado desarrollar esta norma interpretativa que ojo ha tenido la votación mayoritaria en el Senado y en la Comisión de Educación de manera unánime razón por la cual por justicia para los asistentes de la educación en reconocimiento de los derechos que le establecimos en el estatuto creo que esta norma interpretativa es absolutamente valiosa y debemos apoyarla de manera unánime por los asistentes de la educación por sus derechos laborales por lo menos la bancada del Partido Socialista va a estar apoyando con fuerza esta iniciativa he dicho señor Presidenta muchas gracias diputado y la vaca a continuación tiene la palabra el diputado Lila Yu y luego la diputada Marcia Rafael señorita Presidenta como bien señala en el título del proyecto este interpreta el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en el siguiente sentido primero en el momento en que los sistemas de educación sean traspasados los servicios locales de educación mantendrán todas y cada una de las asignaciones que recibían siempre que se hayan pactado al menos en seis meses de alteración al traspas y en segundo lugar en los contratos individuales de quienes se desempeñan en establecimientos municipales se tendrán por incorporar todas las clausas de los instrumentos colectivos de trabajo vigente hasta seis meses ante el traspaso de los SLEP algunos dirán que no se pueden otorgar beneficios no contenidos en los estatutos pero es de dignidad y valoración del trabajador que por el mismo trabajo que ha desempeñado siempre se le mantenga la remuneración y beneficios que percibe no por un cambio de empleador o de administrador en este caso vayan a depender de los servicios locales y no de los municipios vayan a rebajarle o modificar los sueldos y además realizarán las mismas funciones señorita presidente como sociedad tenemos que volver a valorar la antigüedad la experiencia siempre las personas que reúnen estas características tienen mucho que aportar y sin duda son un apoyo para las nuevas generaciones hace unos días en reunión con las dirigentes Marcela Yunga de Puerto Ara y Leonor Sánchez de Frutillar conversamos estos temas y me parecen súper valias su demanda además de la asignación de zona que todos reciben menos los asistentes de la educación solo se está pidiendo igualdad de trato y valoración de la experiencia mi voto claramente será a favor he dicho señorita presidente muchas gracias diputado Lila Yuy para finalizar tiene la palabra la diputada Marcia Rafael gracias presidenta presidenta este es un proyecto muy esperado por los asistentes de la educación de mi región de Aysén que a través de los dirigentes Sarita González y Juan Mayorga han expresado su enorme preocupación por el futuro de sus remuneraciones en relación a la puesta en marcha desde el 1 de enero del 2024 del servicio local de Aysén sin lugar a duda la implementación de la ley de la nueva educación pública y la creación de los servicios local de educación ha sido un enorme desafío que ha causado enormes interrogantes tanto para la comunidad escolar profesores y también para los asistentes de la educación por lo cual este proyecto permitirá dar certeza a los asistentes de la educación de todo el país asegurando el pago completo de sus asignaciones uno de los compromisos concretos que poseía el traspaso a los servicios locales de educación era que se mantenían los sueldos y asignaciones hacia los asistentes de la educación lo que debido a una mala interpretación jurídica se encontraba en riesgo poniendo en una situación de desprotección salarial la importante labor que cumplen estos funcionarios en materia como en el apoyo a aprendizaje labores administrativas servicios de cuidado y mantención de establecimientos entre otras que son indispensables para el funcionamiento de las escuelas y colegios Presidenta esta iniciativa permitirá la interpretación correcta del artículo 42 transitorio que tendrá como resultado que se entregue la misma asignación al momento de traspaso a los ELEP manteniendo también los bienes entregados en el contexto de los bonos por experiencia para asistentes de la educación Presidenta y esto permítame decirle que esto es importante porque la asignación de zona para los funcionarios públicos en la zona de extrema en el caso de mi región son un 105% de zona pero como es en su momento esto no tuvo esta interpretación que estamos haciendo hoy día hay funcionarios públicos en la región de Aysén que tienen el 100% otros tienen el 60% otros tienen el 40% que es una lucha que han dado por año para buscar la equidad en esta asignación de zona no queremos que esto vuelva a ocurrir acá no queremos lo mismo para los asistentes de la educación quiero agradecer la buena disposición que primó pese a las diferencias ideológicas en la comisión de educación en este proyecto si este proyecto no es promulgado antes del 31 de junio a 6 meses de la creación del SLEP en mi región Teysén se ponen en riesgo las asignaciones y salario que hoy reciben los funcionarios espero el apoyo unánime de esta iniciativa muchas gracias muchas gracias a usted diputada Rafael en segundo lugar de la tabla de fácil despacho corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que autoriza erigir un memorial en homenaje a los trabajadores de la mina del teniente fallecidos como producto de catástrofes naturales o accidentes del trabajo entre los años 1905 y 2019 correspondiente al boletín número 13062 guión 24 para la discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos pudiendo ser uso de la palabra hasta 4 señoras y señores diputados hasta por 2 minutos y 30 segundos cada uno rinde el informe de la comisión de cultura artes y comunicaciones el diputado Alejandro Bernales muchas gracias muchas gracias presidenta honorable cámara la comisión de cultura arte y comunicaciones viene a informar en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto ley que autoriza erigir un memorial en homenaje a los trabajadores de la mina al teniente fallecidos como producto de catástrofes naturales o accidentes de trabajo entre los años 1905 y 2023 esta iniciativa tiene su origen en una moción de la diputada Daniela Chicardini y los diputados Miguel Ángel Calisto Juan Santana Castillo quien les habla y de la diputada ex diputada Marcela Hernando y ex diputado Juan Luis Castro González Francisco Iguren Correa y Esteban Velásquez Núñez me imagino donde habla del diputado Raúl Soto Constancias reglamentarias previas idea matrío fundamental el proyecto de ley tiene como objetivo autorizar la construcción de un memorial en la región del libertador general Bernardo Higgins en homenaje a los trabajadores que forman parte tanto de la empresa Braden Cooper Company como también sucesora Codelco Chile División el teniente y que perdieron la vida en el cumplimiento de sus labores el proyecto fue aprobado en general por unanimidad con los votos de los diputados Viviana Delgado Marta González Claudia Mix y de los diputados Gustavo Benavente Alejandro Bernal Jorge Durán Eduardo Durán Mauricio Ojea Otui Titao y Gastón Von Millenbrock antecedentes esta moción tiene como objetivo elegir un monumento en la región de O'Higgins a todos aquellos trabajadores que formaron parte de la empresa Braden Cooper Company y sucesora Codelco Chile División al teniente que perdieron la vida en su trabajo entre el periodo 1905 a 2023 esta es una iniciativa impulsada por la Corporación Patrimonial Sewell para recordar a los cientos de trabajadores fallecidos desaparecidos en accidentes laborales rodados avalanchas de nieve aluviones transportes relaves y otros en la empresa Braden Cooper Company Sociedad Mineral teniente Sociedad Anónima formada en 1905 y 1967 respectivamente y la actual sucesora Coelco Chile División el teniente surge durante una investigación sobre accidentes de la cordillera de los Andes al constatar la magnitud de las cifras de los fallecidos y el hecho de que estos trabajadores carecían de reconocimiento público expreso pese a constatarse la existencia de diversos reconocimientos es de plena justicia y es necesario rendir un homenaje a todos los trabajadores que fallecieron dentro de la división o cumpliendo funciones para ella erigiendo un memorial que los recuerde de tal suerte de que la gran familia minera cuente con un espacio de unión de encuentro y recogimiento para rendir tributo a sus deudos y honrar sus memorias asimismo resulta importante abrir un cauce de participación de las familias y para los investigadores cuya colaboración resultará fundamental para que el memorial siga creciendo y pueda contar con un registro escrito de las diversas historias de los hombres y mujeres que formen parte de él haciendo un legado bibliográfico para las familias resultando fundamental el rol de la corporación patrimonial Sewell en esta labor la moción consta de siete artículos permanentes el artículo primero se autoriza la construcción de un memorial de recuerdo de las víctimas de accidentes del trabajo y catástrofe en la empresa Braden Cooper Company y sucesora Goelco Chile teniente el artículo segundo dispone que la obra se financiará mediante erogaciones populares obtenidas a través de colectas públicas donaciones y aportes a privados el artículo tercero crea un fondo especial constituido por erogaciones donaciones y demás aportes por el artículo cuarto se crea una comisión especial encargada de ejecutar los objetivos de la ley se dispone su integración elección de su presidencia y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos el artículo quinto enumera en forma taxativa las funciones que tendrá dicha comisión especial en el artículo seis se dispone el destino de los excedentes que pudieran quedar luego de la obra ejecutada y en tanto el artículo siete señala el plazo en el que se debe elegir el memorial la comisión trató el proyecto tanto en general como en particular y procedió a aprobar las dos indicaciones formuladas una para extender hasta este año 2023 el reconocimiento de las personas fallecidas y la otra para sustituir dentro de los integrantes de la comisión especial que se crea al intendente por el gobernador o gobernadora regional por los argumentos y las razones señaladas la comisión recomienda a la sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en este informe es todo por lo que puedo informar muchas gracias muchas gracias diputado Bernales a continuación para iniciar el debate tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme muchas gracias presidenta quiero partir esta corta intervención pidiendo royalty para Rancagua y royalty para las regiones de O'Higgins el suceso más importante de la historia de Subel fue la tragedia del humo una tragedia que ocurrió el 19 de junio de 1945 es la peor tragedia minera que ha existido en nuestro país y una de las peores del mundo quisiera simplemente relatarles lo que dice una de las personas que estuvo ahí Rosa Uvilla dice cuando fue la catástrofe del humo nosotros estábamos durmiendo y mi mamá nos despertó a todas nuestras hermanas y dijo a levantarse porque fíjese que han pasado ocho camillas y nos levantamos y ya no eran ocho después eran 18 después 80 100 200 murieron 365 obreros todo un turno de trabajo eso marcaba el 30% de los trabajadores que habían en ese momento en la mina al teniente que pertenecía a la norteamericana Braden Copper Company eso dejó marcada a toda una generación hoy en día este accidente se recuerda en el cementerio de Rancagua con cruces blancas que recuerdan a cada una de las víctimas que fueron rescatadas luego de 10 horas para los que habrán leído La vida simplemente de Oscar Castro para los que leyeron Subterra recordarán la importancia que tenía la combustión dentro de los yacimientos este incendio se esparció por todo el yacimiento a través de una capa de humo formada por hollín carbón hidrocarburos y monóxido de carbono una vez controlado no podía apagarse porque no existían llaves de agua esto implicó medidas importantísimas a todo el nivel mina rescatándose a parte de los trabajadores la formación del departamento de seguridad e higiene industrial no le hemos dado un justo reconocimiento a estos y otros trabajadores no le hemos dado un justo reconocimiento a sus familias y en ese sentido creemos necesario no solo esto sino que levantar políticas al respecto Royalty para Rancagua he dicho muchas gracias diputada Marcela Riquelme a continuación tiene la palabra el diputado don Andrés Jordano muchas gracias presidenta durante el año que llevamos ejerciendo como parlamentario hemos denunciado una serie de accidentes laborales con resultado de muerte ha sido en la minería por cierto la mayoría de estos casos pero también en construcción también en transporte público incluso en jardines infantiles y la gran mayoría han sido accidentes perfectamente evitables que se han producido por malas condiciones laborales por problemas en la infraestructura por faltas de dotación y básicamente porque no se ha dispuesto de los recursos necesarios para proteger la vida de las y los trabajadores este mes solo este mes en los últimos 30 días es decir desde la quincena de mayo han ocurrido 5 accidentes fatales con el doble de fallecidos un minero precisamente murió en Vicuña tenía 58 años y estaba subcontratado por la empresa de transporte minería del valle otros 4 murieron al salir de su turno en Manto Verde en Chañaral al ser impactados por una máquina de transporte de ácido sulfúrico en la carretera un padre de 79 años y su hijo de 50 murieron en Coyipulli mientras reparaban un camino porque la máquina se desbarrancó 30 metros otro trabajador murió aplastado por un equipo de vaciado de manzanas en la empresa agrícola Andes Service en Curicó y anteayer murió el noveno trabajador al incendiarse y explotar un barco salmonero en Cochamó mientras le hacían reparaciones a la nave en plena faena un décimo sobrevivió lanzándose al mar pero está gravemente herido y por cierto luchando por su vida evidentemente voy a votar a favor de esta iniciativa porque nos recuerda a lo criminal que puede llegar a ser la explotación laboral pero también quiero insistir en que los accidentes fatales siguen ocurriendo semana tras semana día tras día y por esto me parece que el mejor homenaje es corregir las condiciones de seguridad laboral fiscalizar su cumplimiento garantizar dotaciones esto está lejos de todos los debates garantizar dotaciones adecuadas de personal que permitan desarrollar las funciones protegiendo la vida y la integridad de quienes las realizan elevar las multas a las empresas que transgreden la ley y fortalecer a los sindicatos esto es una tarea que este congreso no puede eludir y espero que estemos a la altura de esta urgencia tantas veces invisibilizada y muchas más veces normalizada más justicia menos monumentos voy a aprobar este proyecto gracias presidenta muchas gracias diputado giordano no habiendo más inscritos pasamos de la tabla de fácil despacho a la orden del día corresponde tratar el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley originado en mensaje que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas y el sistema nacional de áreas protegidas correspondiente al boletín número 9404 guión 12 para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos por bancada y aprovechamos de saludar a la ministra de medio ambiente que nos acompaña en esta discusión muy bienvenida ministra Maiza Rojas se ofrece la palabra se ofrece la palabra diputado félix gonzález luego diputado jaime saez muchas gracias presidenta el movimiento ecologista lleva y las comunidades llevamos décadas peleando contra salmoneras en áreas protegidas proyectos mineros forestales inmobiliarias que destruyen humedales proyectos extractivos en lugares que tenemos que proteger en el contexto de la crisis climática es vital proteger la biodiversidad y este proyecto tenía tres objetivos crear un servicio crear un servicio en donde se valore lo que hacen los guardaparques un servicio que pueda verdaderamente proteger y lo segundo cuál es la superficie que se va a proteger ahí no fue mal presidenta la derecha incluido el senador walker en la comisión mixta incluido demócratas no quisieron avanzar y quisieron dejar las cosas como están y el tercer objetivo tampoco se cumplió que era el objetivo de qué tan protegidas están estas áreas que van a estar bajo la administración de este nuevo servicio ahí también nos fue mal presidenta entonces los ecologistas hoy día no podemos celebrar se cumple un compromiso del año 2005 que adquirió la expresidenta Bachelet pero solo se crea el servicio y vamos a tener que seguir movilizados para seguir protegiendo estas áreas de proyectos salmoneros de mineras de forestales de inmobiliarias de proyectos extractivos que los quieren destruir muchas gracias presidenta vamos a votar a favor vamos a votar a favor porque lo que conseguimos en la comisión mixta es lo que se vota hoy día pero creemos que tenemos que seguir luchando para seguir protegiendo estos lugares gracias presidenta muchas gracias diputado Félix González diputado Adilla punto de reglamento o desea inscribirse perfecto lo inscribiremos diputado Adilla diputada Nathalie Castillo luego diputado Daniel Manucheri aquí voy a meter calando muchas gracias presidenta buenos días a la ministra queremos partir señalando el compromiso del gobierno que ha asumido en materia ambiental y además destacar esta iniciativa presentada por el ejecutivo que avanza hacia una política responsable en materia de protección y priorización de los ecosistemas por sobre de las actividades extractivistas esta iniciativa presidenta se encarga de la conservación de la diversidad biológica del país a través de la preservación restauración uso sustentable de las especies y de los ecosistemas con énfasis en aquellos de alto valor ambiental que sean amenazados o que tengan algún tipo de degradación y que requiere de manera urgente medidas para su conservación por lo anterior es que este servicio de la biodiversidad de áreas protegidas es un servicio público funcionalmente descentralizado dotado de personalidad jurídica de patrimonio propio sujeto a la supervigilancia del presidente de la república a través del ministerio del medioambiente pero queremos destacar que dentro del proyecto los sitios prioritarios que serán aquellos que identifiquen el ministerio debiendo ser el servicio el que deba llevar este registro especial de aquellos que se categorizan como tal así como también concesiones sectoriales las cuales serán prohibidas en las reservas de región virgen parques nacionales monumentos nacionales y finalmente destacar que las áreas protegidas se declararán libres de organismos genéticamente modificados pero sin perjuicio de lo anterior cabe tener presente el rechazo a la indicación que buscaba proteger a las zonas lacustres fluviales y marítimas que forman parte de las reservas de región virgen parques nacionales monumentos naturales de la actividad pesquera extractivista y de la acuicultura así como también de la protección de toda actividad de cultivo de especies hidrobiológicas exóticas el debate en esta materia se tradujo en una disputa relativa a la actividad que se desarrolla en las salmoneras acá lo dijeron recién nuestros colegas recordemos que el año pasado se sancionó por el escape de estas especies hidrobiológicas por cuanto el daño ocasiona pueda acabar con las especies nativas y en general con el ecosistema ahí existente por eso es importante dar esta discusión no podemos obviar el hecho de que la industria es parte importante del problema de la conservación y la protección de las especies marinas y que debe ser duramente expuesta sin que esto se cuestione como un ataque hacia las y los trabajadores yo creo que eso hay que dejarlo muy muy en claro pero que por lo demás permanentemente ven vulnerados sus derechos habiendo incluso fallecido por realizar estas labores dentro de la industria sin duda presidenta es urgente avanzar en que la nueva ley de pesca también regularice debidamente la acuicultura debiendo entregar certeza a todas a toda la ciudadanía a la industria también a los pescadores y pescadores artesanales bueno y en realidad a todos quienes viven o dependen de la pesca incluso quienes mantienen una especial preocupación por el medio ambiente por eso para finalizar queremos señalar que lamentablemente quedó al margen la protección de los humedales en esta iniciativa cuestión que debe ser revisada en el breve plazo creemos para la importancia que también tienen estos sistemas ecosistemas para mantener la biodiversidad del planeta vamos a aprobar este este proyecto de ley con todas estas interrogantes que quedan abiertas respecto de la idea matriz que tenía de dar para nuestro país una institucionalidad robusta de cuidado a la naturaleza vamos a seguir insistiendo vamos a estar trabajando vamos a estar muy atentas ministra por su intermedio presidenta de que se puedan subsanar todos estos vacíos que quedaron en este proyecto que crea el servicio de la biodiversidad y que cumpla efectivamente con el objetivo del cual fue creado y que también puso a disposición nuestro gobierno el presidente dentro de su hoja de ruta que es el programa de gobierno ecologista muchas gracias y buenos días muchas gracias diputada castillo a continuación tiene la palabra el diputado daniel manuceri luego el diputado sergio adilla diputado manuceri gracias presidenta el camino al infierno está cargado de buenas intenciones este dicho popular describe de buena manera el resultado final del proyecto que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas el ESVAP en primer término este proyecto no protege las áreas silvestres viene a consolidar la industria en las áreas protegidas alguien puede explicar como se puede pretender decir que se protege en las áreas permitiendo una industria como la salmonera en los lugares que se dice proteger una industria tóxica que destruye el ecosistema en segundo término esta es la neoliberalización de nuestras áreas silvestres abre la puerta y consolida la privatización de los parques nacionales con concesiones de hasta 50 años en tiempos donde los parques nacionales deberían ser lugares abiertos abiertos a la comunidad donde nuestros niños puedan acceder con facilidad vamos a abrir la puerta para que los mismos que quieren hacer de todo un negocio hagan de nuestro patrimonio natural un nuevo negociado quizás acá los presentes tendremos el dinero para pagar esas lujosas cabañas a los cuales los hijos de los obreros no podrán acceder en tercer lugar saca la CONAF de la evaluación de los proyectos y lo entrega al Ministerio de Medio Ambiente la CONAF ha sido un pilar fundamental en la conservación de nuestra biodiversidad es la CONAF la que ha sido la institución que ha permitido emanar informes negativos a proyectos destructores del medio ambiente lo que debemos preguntarnos Presidenta es por qué los mismos que hace una semana actuaban como negacionistas medioambientales negando el efecto del hombre en el cambio climático han sido animosos impulsores de este proyecto vamos a trabajar para corregir las falencias de este proyecto y creo que quizás mi voto sea minoritario hoy día pero yo voy a rechazar gracias Presidenta muchas gracias diputado Manucheri a continuación tiene la palabra el diputado Bobadilla y luego el diputado Pulgar Presidenta la verdad la verdad es que este es un proyecto que no protege el trabajo sino que como estaba la indicación del ejecutivo atentaba gravemente contra la estabilidad laboral yo creo que todos podemos estar de acuerdo en proteger áreas áreas silvestres pero todo tiene un límite primero están las personas y en esta actividad a la cual se le pretendía dar un golpe mortal como es las salmoneras sin duda que las consecuencias que eso traía que iban a dejar a miles de personas sin trabajo y no particularmente en el extremo sur de nuestro país sino que también era un atentado contra la estabilidad laboral en la región del Bío Bío donde se procesa un importante porcentaje de los salmones que se terminan exportando y que están generando ingresos y riqueza para el país a mí me llama la atención Presidenta que ciertos parlamentarios no midan las consecuencias que tienen algunas mociones solo por mencionar una la ley de la jibia dejó a miles de personas cesantes en mi región del Bío Bío y este proyecto si se hubiera aprobado tal cual como lo quería el Ejecutivo a través de su indicación nuevamente iban a dejar a miles de personas sin trabajo en la región del Bío Bío y en el extremo sur de nuestro país la protección de la naturaleza o de las áreas silvestres estamos de acuerdo pero tiene que tener límite primero están las personas primero está el derecho al trabajo y eso lamentablemente con la indicación que había propuesto el Ejecutivo no se resguardaba la estabilidad laboral sino que lo único que se generaba era incertidumbre por eso Presidenta yo valoro el trabajo que se hizo en la Comisión Mixta porque esto sin duda es una señal de tranquilidad para miles de trabajadores que veían con mucha preocupación su estabilidad laboral si esta iniciativa si esta indicación del Ejecutivo hubiera prosperado por eso Presidenta reitero valoro la decisión que tomó la Comisión Mixta de tal manera de dar tranquilidad a miles de trabajadores a lo largo del país por eso Presidente voto a favor y por cierto comprometemos los votos de la bancada de la UDI a favor porque esto genera estabilidad laboral esto protege la estabilidad laboral de miles de trabajadores a lo largo del país he dicho Presidenta muchas gracias diputado Adilla tiene la palabra el diputado Pulgar y luego el diputado Jaime Saez gracias Presidenta y por su intermedio saludar a la Ministra y me voy a tomar un poco de las palabras de mi colega que me antecedió el derecho al trabajo está por sobre el derecho a la salud así lo lo quise entender o sea se pueden enfermar se puede contaminar pero hay trabajo entonces eso es lo que prevalece Presidenta por su intermedio a mí lo que me preocupa vuelvo a insistir lo he repetido varias veces es que nuevamente nos estamos llenando de normas de leyes pero más allá de este acuerdo que se haya llegado en esta comisión mixta que para mí no es de mi gusto ¿quién va a fiscalizar si hoy tenemos un país que se ha llenado de normas y leyes que nadie fiscaliza y no solamente con la problemática del sur con las salmoneras porque hoy día este tema está en el parlamento ¿por qué? porque está generando una motivación y una acción de comunidades que están siendo afectadas claramente las que están afectadas por la falta de trabajo pero claramente las que están siendo afectadas por el tema de las contaminaciones y los daños a la biodiversidad eso es un hecho entonces cuando hablamos también del negacionismo no podemos decir que la grande empresa más allá del desarrollo productivo que generan en los distintos territorios no generan o causan daño claro que los generan y sobre todo cuando no son controlados o fiscalizados por eso Presidenta a la Ministra le digo que por su intermedio que yo en este caso voy a abstenerme respecto a este proyecto toda vez que quienes somos y venimos del mundo ambientalista creíamos que este gobierno iba a poder poner un énfasis más potente en lo que era el medio ambiente pero claramente los hechos dicen otra cosa y los números así lo corroboran muchas gracias Presidenta Diputado Jaime Saez y luego diputado Jaime Mulet Gracias Presidenta buenos días este debería ser un día de celebración para nuestro país nuestro país después de más de una década de esfuerzo completa su institucionalidad medioambiental sin embargo voy a tener que dedicar estos pocos segundos a desmontar las hartas de mentiras que ha señalado por su intermedio Presidenta el diputado Vadilla quien aparentemente no siguió el debate de la comisión mixta aparentemente no leyó los informes provenientes tanto del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Economía como de distintos académicos que pudieron exponer durante toda la tramitación de este proceso entonces cuando acá se instalan mañosamente conflictos sociales cuando se moviliza gente en base a mentiras es un problema para nuestro país porque se crea artificialmente algidez social y lo que deberíamos estar haciendo en este Congreso Presidenta es legislar con responsabilidad con altura de miras y pensando en el futuro de nuestro país el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas es un avance civilizatorio para el Estado de Chile honra nuestros compromisos y hoy día lo que corresponde es aprobarlo en democracia a veces se gana y a veces se pierde pero finalmente lo que tenemos acá es institucionalidad medioambiental para defender la naturaleza y eso no puede ponerse en duda gracias Presidenta Muchas gracias diputado Saez diputado Jaime Mulet y luego diputado Leonidas Romero diputado Mulet En los segundos que quedan Presidenta quiero señalar que obviamente no tenemos mayoría en esta Cámara de Diputados y en el Senado y el avance que hubo no era todo el que quisiéramos pero indudablemente es un avance y prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío y valoro el esfuerzo que se hizo en esta materia obviamente no nos satisface plenamente de la misma manera quiero decir con mucha claridad que el gobierno hace un esfuerzo permanente en materia ambiental y quiero felicitar a la ministra que está aquí presente porque solo hace un día atrás salió publicado ya en el diario oficial la creación del Parque Nacional Desierto Florido donde el gobierno pudo con todas sus facultades crear un nuevo Parque Nacional y marcar muy bien su oferta muchas gracias diputado mulet a continuación tiene la palabra el diputado Leonidas Romero y luego el diputado Daniel Melo diputado Romero gracias presidenta presidenta como yo estoy a favor de crear puentos de trabajo cuidarlos que tienen trabajo hoy día no quiero incrementar la cesantía galopante de este país decirle a los chilenos que afortunadamente en el sector de los parlamentarios de gobierno son los únicos que dicen la verdad los únicos que tienen claro la realidad los únicos que transmiten ser y responsablemente sus ideas yo a pesar de eso voy a votar a favor porque creo que es necesario resguardar la fuente laboral y se me viene a la memoria la presidenta un actor director y gestor norteamericano normalmente estamos preocupados en el medio ambiente dice que planeta le vamos a dejar a nuestros hijos él dice preocupémonos que hijos le vamos a dejar al planeta gracias presidenta muchas gracias a usted diputado Romero a continuación tiene la palabra el diputado Daniel Melo y luego el diputado Mesa gracias presidenta hoy culmina la tramitación del proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad el cual fue ingresado visionariamente por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y el entonces ministro de la época Pablo Badenier ante la crisis ecológica que vive el mundo completar la institucionalidad ambiental es del todo necesario Chile es un país vulnerable nos encontramos expuestos a los riesgos y desastres las olas de calor la sequía cuestiones que irán incrementándose por cada grado de temperatura que suba en el planeta lo que nos deja expuestos a graves consecuencias por lo anterior presidenta es necesario avanzar en la protección de la biodiversidad y de la naturaleza ya que esta nos provee de mayor y mejor adaptación nos provee alimentos salud y bienestar a la población recalcar que si bien este proyecto es necesario debemos recordar que la derecha veló una vez más por los intereses de las empresas defendiendo a la industria permitiendo las concesiones sectoriales en las áreas protegidas de menor protección y no prohibiendo la instalación de la industria salmonera en dichas áreas esto presidenta es inaceptable dado los problemas que esta industria tiene como la muerte de trabajadores escapes de salmones contaminación del fondo marino y un largo etcétera que es conocido por toda la opinión pública el lobby empresarial tiene eco en esta sala no me llama la atención presidenta aquí los discursos son muy claros a favor del trabajo pero la verdad que eso no es así acá lo que se está defendiendo por la derecha y la ultraderecha es a la industria salmonera que esto es inaceptable por lo anterior presidenta vamos a presentar un proyecto de ley que permita prohibir las concesiones sectoriales y acuícolas en dichas áreas protegidas porque queremos efectivamente que este servicio proteja de manera concreta y real la biodiversidad de nuestro país acá está en juego qué planeta le vamos a alegar a las futuras generaciones y en ese sentido completar la institucionalidad ambiental es todo un desafío y un compromiso y una responsabilidad de este gobierno pero también del ex gobierno de la presidenta Michelle Bachelet por eso mayoritariamente la bancada del Partido Socialista votará a favor muchas gracias diputado Melo a continuación tiene la palabra el diputado Mesa y luego el diputado Coloma diputado Mesa muchas gracias presidenta hoy es yo lo veo por lo menos como un día de victoria para el país un día en que pudimos de verdad con las diferencias que tenemos encontrar lugares comunes para el desarrollo sostenible para la protección de la naturaleza pero veo también con tristeza como algunos parlamentarios por su intermedio presidenta con el maximalismo y la tozudez que caracterizó la convención fracasada del 4 de septiembre quieren convertir esto nuevamente en una lucha entre buenos y malos no es así no es una lucha entre buenos y malos no conviertan lo que podría ser una tremenda noticia para este gobierno en una derrota por el maximalismo que los caracteriza afortunadamente sabemos quienes concurrimos a la comisión mixta con la apertura de escuchar al gobierno escuchar a los expertos y escuchar también a los trabajadores porque hay una cosa que a mí me parece que me parece que es un poquito inaceptable no he querido usar una palabra más fuerte de presidenta porque sé que usted es implacable con el reglamento pero no puede ser que cuando la movilización social sirve a los intereses de la izquierda sea legítima y cuando la movilización de los trabajadores del salmón iba en contra de los intereses de la izquierda se convierte en una movilización armada maqueteada azuzada oiga a ninguno de nosotros de los diputados de derecha nos vieron entre medio de una manifestación azuzando a la gente a nosotros no nos vieron echando a las fuerzas policiales de las calles fueron ellos pero ahora cuando los trabajadores piden una cosa distinta a la que ellos quieren no ahí no hay que escuchar a los trabajadores bueno lamentablemente hay algunos que tenemos la capacidad de oír no solo los trabajadores no solo a los empresarios no solo el gobierno y no solo a los expertos tenemos la capacidad de oírlos a todos hay algunos que deberían empezar a ir al lotorrino porque ocupan solo la oreja izquierda no son capaces de usar la oreja derecha nosotros usamos las dos orejas porque es la única forma de escuchar a todos los chilenos con gusto vamos a cumplir nuestra palabra a través de la presidencia con la ministra y vamos a aprobar el día de hoy este proyecto muchas gracias muchas gracias diputado Mesa a continuación tiene la palabra el diputado Coloma y luego el diputado Calisto diputado Coloma muchas gracias presidenta quiero partir por saludar a la ministra Maiza Rojas la ministra de medio ambiente con quien nos tocó tramitar durante varios meses en la comisión de agricultura este proyecto y después en la comisión mixta yo hoy día quiero ver el vaso medio lleno yo creo que hoy día es un día histórico para la biodiversidad para el cuidado de las áreas protegidas para la protección del medio ambiente yo creo que muchos hoy día están buscando quizás la discusión de nicho pero aquí hay que ver qué es lo que hay en el fondo en el fondo hubo un proyecto de ley que le costó muchos años prácticamente una década a este parlamento sacar adelante que establece la protección de la zona más vulnerable de nuestro país en materia medioambiental que asegura que parte importante de nuestro país va a quedar bien cuidado para las próximas generaciones y eso es fundamental obviamente hubo diferencias también pero a lo largo del proyecto la tramitación del proyecto nosotros pudimos escuchando a muchas organizaciones sacar este proyecto que estuvo paralizado durante muchos años sacarlo adelante y convertirlo en ley ahora vendrá la tarea de establecer los reglamentos las normativas internas para poder entrar en vigencia pero creo que es una buena noticia la protección de la biodiversidad y al mismo tiempo lograr compatibilizar biodiversidad y empleo y eso es lo que nosotros buscamos en este proyecto de ley que la gente pueda asegurar sus puestos de trabajo en el mediano y largo plazo también creo que es un día importante es un día donde este proyecto lleva más de una década parado lo sacamos adelante hoy día se convierte en ley y es una gran noticia para la biodiversidad de nuestro país muchas gracias a usted diputado Coloma a continuación tiene la palabra el diputado Calisto y luego el diputado Mauro González diputado Calisto muchas gracias presidenta saludar a la señora ministra que acompaña este debate y destacar la creación de esta nueva institucionalidad de la protección de la biodiversidad es una institucionalidad robusta que ha salido a través de una discusión intensa y por varias comisiones en este congreso nacional y creo que eso es tremendamente importante pero ciertamente presidenta hay que desmitificar muchas cosas que se han dicho acá el ataque que han hecho algunos colegas parlamentarios señalando de que en definitiva la salmonicultura la segunda actividad económica más importante del país está operando en áreas protegidas y va a seguir operando en áreas protegidas es una mentira nosotros sabemos presidente para que ser muy claros con la normativa de las seis calificaciones de áreas protegidas hoy día existe la prohibición expresa de que no pueden funcionar en tres en reserva región virgen parque nacional y monumento natural eso se mantiene y además en las áreas protegidas donde pueden funcionar se aumentan las exigencias es así como existe hoy día la normativa entonces dejémonos de mentir presidenta la verdad aquí yo escuchaba algunos parlamentarios por ejemplo al diputado Melo por su intermedio presidenta un diputado que con todo respeto no conoce ni el mar y habla de la salmonera oiga sabe que la actividad cuícola representa en regiones como la nuestra en los lagos Aysén y Magallanes en algunas regiones el 40% del PIB ese es el aporte económico entonces de Santiago o del norte porque escuché también al diputado Manucheri mucha es fácil decir eliminemos las salmoneras oiga eliminemos las mineras eliminemos el metro que contamina porque pasó por lugares prácticamente de nuestra colonia atacando nuestro patrimonio eliminemos el metro entonces es fácil desde la comodidad de las casas decir eliminemos la salmonera eliminemos tal industria oiga en Aysén en Aysén presidenta en la región de Aysén que yo represento el 40% del PIB proviene del mar si yo mañana elimino la salmonicultura elimino y prohíbo el recurso ventónico y la pesca blanca oiga nos quedamos sin ingresos que es el sueldo de Aysén nos van a dar bonos acaso del gobierno la señora ministra por su intermedio presidente el presidente Boric que dice no a la salmonera no a la actividad productiva no a la industria nos van a hacer vivir de bonos entonces yo la verdad pido mayor conciencia y realismo al gobierno que entienda que hoy día no tenemos que vivir de consignas ideológicas lo que tenemos que vivir es de actividad productiva porque el país hoy día está en una recesión económica entonces hay que ponerse las pilas y trabajar presidente muchas gracias diputado calisto a continuación tiene la palabra el diputado mauro gonzález y luego el diputado jorge brito gracias presidenta presidenta todos queremos cuidar y proteger el medio ambiente pero tiene que ser con equilibrio sin extremos sin afectar miles de puestos laborales en lo personal no estaremos de acuerdo con indicaciones con iniciativas que tengan ideología extrema que afecte el desarrollo laboral social familiar el desarrollo económico de nuestros territorios de nuestra gente de nuestra región de los lagos el ejecutivo presidente hay que decir las cosas como son no quería escuchar al territorio cuando escuchó cuando tuvimos a más de 10 mil trabajadores y trabajadoras marchando en la ciudad de Puerto Montt en contra de este proyecto y a favor de supuestos laborales se debe legislar escuchando los territorios a los trabajadores escuchando a la industria escuchando a los dirigentes presidenta el diputado Carixto dijo quizá algunos no conocen el mar menos conocen las plantas de proceso menos conocen una piscicultura menos conocen un centro de un centro de cultivo entonces yo los invito a conocer a estudiar para hablar con conocimiento de causa y toda indicación vinculada a la salmonicultura a la acuicultura tiene que ser también tramitada a las comisiones técnicas y yo invito al ejecutivo que lo discutamos pero a través de la ley de acuicultura no a través de indicaciones mañosas que querían afectar a nuestro desarrollo a nuestro territorio gracias presidenta para finalizar tiene la palabra el diputado Jorge Brito muchas gracias presidenta quisiera tener más tiempo así que quien se anime podemos continuar este debate porque está carente de información real y porque está presente harta desinformación partiendo presidenta porque quienes dicen conocer los cultivos en verdad no sé si es que han ingresado a lo que plantea el diputado Coloma por su intermedio al fondo del asunto al fondo de los cultivos donde se acumula la materia orgánica donde se facilita la propagación de microalgas nocivas como la marea roja donde también los desechos y hay documentales al respecto por si no quieren pasar frío entrando a la agüita pueden ver como la salmonicultura utiliza el fondo del mar como un vertedero lo que se le pide a la industria por ejemplo de los cerdos de las aves no se le pide a la salmonicultura porque esas industrias deben hacer cargo de sus residuos orgánicos pero la salmonicultura los parlamentarios que acá aplauden de pie cuando utilizan el mar como un vertedero Presidenta la ley de la jibia vayan a los datos nunca antes había descargado tanta jibia de tan buen tamaño quizás si hubo gente que perdió el empleo los parlamentarios probablemente de la UDI que cuando dejan de ser parlamentarios acá pasan a trabajar en la industria pesquera pero los trabajadores y trabajadoras de las plantas de proceso continúan trabajando porque las plantas de proceso trabajan con varios recursos y lo que se prohibió fue el arrastre para los buques no la captura en donde un 80% es artesanal sin arrastre Presidenta de las 1400 concesiones para el cultivo de salmones vigentes en Chile 411 estaban dentro de áreas protegidas lo que se opuso los políticos capturados por la industria es no a sacar las concesiones actuales tampoco a esperar a que cabuquen sino que es a no autorizar más concesiones a buscar un equilibrio son fundamentalistas muchas gracias diputado Jorge Brito diputado Matisson tiene usted el uso de la palabra gracias presidenta respaldando lo que decía hace un momento el diputado Badilla si este proyecto si en este proyecto no se hubiese rechazado la indicación que ponía en el gobierno respecto a la modificación del artículo 158 de la ley de pesca muchas familias habrían quedado sin llevar el pan a su mesa es realmente lamentable que la izquierda a la sensatez le llame mentira como lo hizo el diputado Saez por su intermedio Presidenta hace un momento la palabra mentira es el recurso más utilizado por la izquierda cuando se queda sin fundamento sin argumentos y esto es casi siempre en nuestro sector vemos la conservación del medio ambiente pero con sensatez y equilibrio o sea conservación velando por el trabajo de nuestra gente por el empleo de los chilenos porque si no saben algunos es el medio de sustento de por ejemplo en Magallanes de 14.000 familias o sea aproximadamente 40.000 personas que representan el 25% de la población queremos aprobar este proyecto pero también queremos sensatez de parte del ejecutivo y de la izquierda para que podamos progresar todos en conjunto para los que estamos aquí es fácil opinar sin conocer la realidad en las regiones donde se desarrollan tanto la salmonicultura como la pesca artesanal pero es que hay que estar ahí donde las papas queman para poder opinar realmente con cierta rigidez y con la sensatez necesaria como para que el país y nuestras regiones y nuestra gente se pueda desarrollar y vivir de buena forma y no en la pobreza absoluta como parece pretender la izquierda y que viva solamente de bonos y tener cautiva a la población mediante este método muchísimas gracias presidenta muchas gracias a usted diputado matison tiene la palabra a continuación la ministra de medio ambiente señora maiza rojas muchas gracias presidenta por su intermedio quiero manifestar a esta honorarle cámara de diputadas y diputados que hoy día van a votar el proyecto de ley medioambiental más importante de la década después de más de 13 años hoy estamos a puertas de culminar la construcción de nuestra orgánica ambiental tal como fue concebida originalmente la reforma del año 2010 que creó el ministerio del medio ambiente el servicio de evaluación ambiental la superintendencia del medio ambiente y que luego fue acompañada por tribunales ambientales en el año 2012 hoy cierra su diseño mediante este proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas con este paso nuestro país finalmente contará con una institucionalidad ambiental robusta y completa para velar por nuestro patrimonio natural contar con una ley enfocada en la protección de la naturaleza que dote a Chile de un servicio público encargado de conservarla ha sido un anhelo compartido por cuatro administraciones anteriores esto refleja el carácter de política de estado que tiene el cuidado de la biodiversidad lo cual además constituye una de las doce bases del proceso constitucional que está en curso por esto quiero agradecer a todos los ministros y ministras del medio ambiente que me antecedieron especialmente a Pablo Badenier Marcelo Mena y Carolina Schmidt especialmente a Marcelo Mena que además está aquí gracias quienes juntos a sus equipos creyeron en este proyecto y avanzaron en la tramitación de iniciativas aquí también están ex jefes de división de recursos naturales y biodiversidad que los tocó la tramitación así que muchas gracias a ellos también la tarea no fue fácil dos proyectos distintos y más de doce años de tramitación más de mil indicaciones presentadas en las distintas comisiones técnicas múltiples análisis de comisiones de experto todo lo cual es reflejo de la seriedad y robustez que fue adquiriendo el proyecto mientras avanzaba su tramitación en el congreso convencidos de la tarea de sacar adelante esta ley este servicio especializado dedicado a la conservación del patrimonio natural de nuestro país y administrando las áreas protegidas no solo ha sido un firme compromiso de nuestro gobierno sino que también ha sido una demanda de quienes durante décadas vienen entregando todos sus esfuerzos por resguardar las áreas protegidas de los territorios me refiero a los guardaparques quienes han manifestado públicamente en distintas instancias la necesidad de contar con este servicio 100% público con las atribuciones necesarias para ejercer de buena manera su labor y que hoy día también están acá así que también les quiero agradecer no, no, no no he terminado no he terminado este nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas se implementará integrando la experiencia del programa SNASPE de CONAF cuyos funcionarios se traspasarán al nuevo servicio en conjunto con la administración de las áreas protegidas silvestres esta modificación vendrá de la mano con la tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestar CENAFOR que hoy está en segundo trámite y que transformará la CONAF en un servicio público brindándoles así todo el respaldo del Estado en la protección y fomento en el ámbito forestal en este día queremos relevar la importancia de esta institución hermana y aprovechar también de saludar por su intermedio presidenta al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela quien ha sido un apoyo central para que hoy estemos en esta recta final la necesidad y urgencia de contar con un servicio especializado en la protección de biodiversidad para el país traspasa los límites políticos y técnicos como lo he manifestado en múltiples ocasiones nuestro planeta atraviesa por una triple crisis cambio climático contaminación y pérdida de biodiversidad y este último punto que quisiera hacer énfasis de acuerdo a la plataforma intergubernamental de ciencia política para la biodiversidad y servicios ecosistémicos o ITBES por sus siglas en inglés la biodiversidad se está perdiendo un ritmo nunca antes registrado en la historia de la vida de nuestro planeta esto probablemente es difícil de entender pero el ritmo la tasa de pérdida es probablemente más rápida de la quinta gran extinción que ocurrió hace 65 millones de años cuando se extindieron los dinosaurios esta pérdida no solo tiene efecto sobre la disponibilidad de recursos naturales y económicos sino que pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de toda la humanidad y sus efectos los estamos viviendo ahora y no en el futuro hoy en Chile más del 50% de las especies y dos tercios de nuestros ecosistemas nativos se encuentran en alguna categoría de amenaza estas categorías de amenaza justamente se refieren a estas especies de ecosistemas que se encuentran en un estado amenazado de su supervivencia el ministerio en esta tarea ha clasificado lamentablemente 18 especies como extintas extinta no volveremos a tenerla aquí les quisiera contar que hace un par de meses estuve en el museo nacional de historia natural y pude ver un ejemplar de una de las especies que declaramos extintas a comienzos del año es un arbusto que se llama pingo pingo este arbusto medía algo así como dos metros de altura tenía ramas delgadas flexibles leñosas parecidas a la cola del caballo se utilizaba para temas medicinales y de limpieza también y hace unos meses en un consejo de ministros para la sustentabilidad y el cambio climático lo declaramos como extintos en su estado natural fue imposible no sentir una sensación de profunda tristeza cuando cuando esto ocurrió y quisiera complementar esto con un con un poema de Nicanor Parra sobre en sus ecopoemas catastrofista claro que sí pero moderado el error consistió en creer que la tierra era nuestra cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra en la transversalidad de proyectar el bienestar humano ligado al cuidado de la naturaleza tiene cabida muchas expresiones y saberes ha sido de hecho ocupación tanto de comunidades locales como de organizaciones internacionales contar con este servicio también es una tarea pendiente cuando Chile ingresa a la OECD tanto en el año 2005 como en el 2016 en la evaluación de desempeño ambiental se nos recomendó completar esta estructura faltante de nuestro diseño institucional finalmente en diciembre del año pasado cuando participamos en la COP15 de biodiversidad acordamos un nuevo compromiso internacional un compromiso equivalente al acuerdo de París que ustedes bien conocen porque lo ratificamos ese y tenemos una ley para hacernos cargo el nuevo marco global de biodiversidad este marco global de biodiversidad tiene cuatro objetivos y tiene 23 metas es un acuerdo histórico y uno de sus metas más emblemáticas es que al año 2030 debemos contar con un 30% de nuestro territorio y maritorio protegido y para eso es indispensable contar con este nuevo servicio hemos hablado bastante de las áreas protegidas pero este servicio va más allá de las áreas protegidas será también un servicio que cuide la naturaleza más allá de las áreas protegidas va a contar con más de 30 nuevos instrumentos quisiera mencionar solamente cuatro un instrumento de planificación ecológica planes para ecosistemas amenazados planes de especies exóticas e invasoras este instrumento es muy relevante por cuanto Chile hoy cuenta con 25 de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo y sin embargo hasta la fecha no existen instrumentos normativos que no permitan enfrentar la amenaza con respecto a la comisión mixta hemos escuchado varias de las intervenciones acá que hubo algunos aspectos ahí en la cual evidentemente no quedamos contentas en la comisión mixta existió un trabajo colaborativo entre los parlamentarios y pudimos llegar a acuerdos sobre temas muy relevantes como lo son la declaración de sitios prioritarios para la conservación las zonas de amortiguación de las áreas protegidas la participación de trabajadores en la elaboración de los reglamentos que los regulan entre otros importantes temas que sin duda van en la línea de fortalecer el proyecto la propuesta de comisión mixta que se somete a votación hoy contiene acuerdos transversales en la mayoría de los artículos tales como los tres artículos referidos a sitios prioritarios donde hubo amplio consenso sin embargo como ustedes ya lo manifestaron hubo una mayor discusión en la propuesta del ejecutivo para modificar el artículo 158 de la ley de pesca este buscaba prohibir hacia el futuro hacia el futuro y no hoy las actividades de acuicultura de especies exóticas en todas las categorías en las seis categorías del sistema a pesar de que fuimos muy enfáticos en señalar que esta prohibición no producía efectos sobre el empleo y la economía cuestión que fue respaldada además por una propuesta de un nuevo transitorio en que se establecía expresamente una protección para las concesiones actuales vigentes en áreas protegidas no se logró acuerdo y tras un triple empate se desechó la propuesta quedando vigente la regulación actual sobre este punto quiero permitirme hacer la siguiente reflexión primero estamos convencidos que el proyecto que hoy presentamos establece una regulación sustantivamente más robusta a la que tenemos en la actualidad especialmente sobre la realización de actividades en áreas protegidas así por ejemplo en las tres categorías más estrictas que son los parques nacionales los monumentos naturales y la reserva de región virgen se prohíbe el otorgamiento de concesiones para explotación de recursos naturales con fines comerciales en segundo lugar estamos seguros de que es necesario continuar en esta discusión en instancias posteriores en el entendido que es nuestro deber como nación proteger los ecosistemas valiosos para las generaciones presentes y futuras y por ello crear instrumentos de protección que cumplan a cabalidad con estos objetivos de resguardo de patrimonio natural como los que están por venir para terminar quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil a los guardaparques a los funcionarios y funcionarias del ministerio medioambiente que también están aquí a las distintas asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se han hecho parte de esta discusión a lo largo de la tramitación sin ello muchas de las grandes mejoras que se han incorporado no serían posibles en particular quiero agradecer a los integrantes de las comisiones de medioambiente y agricultura de la cámara por su serio trabajo en mira a fortalecer nuestra institucionalidad ambiental y por lo tanto el futuro de Chile amigas y amigos Chile tiene una fuerte identidad basada en un territorio diverso con muchos contrastes desde glaciares milenarios hasta bofedales altoandinos pasando por bosques prístinos de lenga un desierto que florece un océano con bosques gigantes de macroalgas con una biodiversidad aún por descubrir hay muchísimo por conocer por explorar por observar y por cuidar queremos que todas y todos puedan tener esa experiencia de maravillarse con este tesoro natural de varios colores que tenemos en nuestro país los y las invito a apropiarse de nuestro hermoso territorio y maritorio recorrerlo admirarlo respetarlo y cuidarlo alguien alguna vez dijo que no se mueve puede amar lo que no se conoce ni se puede cuidar lo que no se ama los y las invito a amar y cuidar nuestra naturaleza muchas gracias muy bien muy bien señora ministra aprovechamos saludar a los funcionarios que están arriba de CONAF entendemos un saludo muy especial a todos ustedes que están presentes perfecto en segundo lugar del orden del día corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley número 21.075 que regula la recolección reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura corresponde al boletín número 15.765 raya 12 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por cada diputada y cada diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra rinde el informe de la comisión de agricultura silvicultura y desarrollo rural la diputada Paula Labra diputada muy buenos días tiene la palabra honorable cámara la comisión de agricultura silvicultura y desarrollo rural pasa a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de la referencia de origen en un mensaje del presidente de la república con urgencia calificada de simple la idea matriz o fundamental de la iniciativa legal es adecuar la normativa nacional a las buenas prácticas implementadas en el ámbito internacional en materia de aguas grises tratadas a fin de ampliar su uso para concretar la idea matriz se propone modificar la ley número 21.075 que regula la recolección reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura la iniciativa legal en informe no posee normas de cuérmio especial ni requiere sea conocida por la comisión de hacienda el proyecto fue aprobado en general por unanimidad de los presentes votaron a favor las diputadas Mercedes Bulnes Paula Labra Gloria Navellán Emilia Nullado y Marcela Riquelme y los diputados Félix Bugueño Juan Antonio Coloma Felipe Donoso Harry Jurgensen Benjamín Moreno y Jorge Rárgel antecedentes el mensaje alude a la realidad climática adversa que enfrenta el país que vive una de las sequías más prolongadas extensas territorialmente y severas de las que se tenga registro lo que ha expuesto el sector silbo agropecuario a un déficit continuo por más de 12 años existiendo actualmente 275 comunas bajo emergencia agrícola por déficit hídrico por ello se deben generar soluciones para hacer frente a la crisis hídrica por lo que en distintas instancias sectoriales tales como la mesa de agua para la agricultura y el comité técnico de recursos hídricos del ministerio de agricultura se ha relevado la necesidad de trabajar en distintos ejes vinculados al uso de agua incluyendo la disponibilidad hídrica y el desarrollo de fuentes alternativas para la agricultura como la desalación y el rehuso de aguas grises por último es en este escenario que la reutilización de aguas surge como una opción que permitirá aminorar los efectos de la sequía en el país particularmente considerando que dentro de este escenario de escasez son las y los agricultores chilenos y en especial los pequeños agricultores quienes se han visto más afectados por la creciente situación de estrés hídrico fundamentos la ley número 21.075 que regula la recolección reutilización y disposición de aguas grises establece en su artículo 8 los destinos que podrán darse a las aguas grises tratadas sin embargo no menciona entre dichos destinos el riego agrícola por otro lado el artículo 9 que contiene un listado de prohibiciones para el uso de aguas grises tratadas en su numeral 1 solo se refiere a un cierto tipo de riego agrícola especialmente el riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas por las personas o que sirvan de alimento a animales que pueden transmitir afecciones a la salud humana de esta forma la normativa vigente es poco clara respecto a la reutilización de aguas grises tratadas para el riego de otro tipo de cultivos en este escenario existen numerosos proyectos de reutilización de aguas grises tratadas algunos de ellos patrocinados y o bonificados por el instituto de desarrollo agropecuario INDAP con el objeto de dar continuidad a la producción agrícola en situaciones de grave escasez hídrica donde las fuentes tradicionales de agua no son suficientes este tipo de proyectos que se habilitan como sistemas de apoyo a las fuentes tradicionales de abastecimiento permiten reducir entre un 30 y 45% el consumo de agua potable mediante la reutilización de aguas grises tratadas consecuentemente los sistemas de reutilización de aguas grises implementados han permitido la subsistencia de pequeños agricultores que de solo haber contado con las fuentes tradicionales de suministro habrían perdido su producción así la modificación que se plantea por medio del presente mensaje busca adecuar la normativa nacional a las buenas prácticas implementadas en el ámbito internacional en aguas grises tratadas contenido del proyecto de ley el proyecto de ley consta de un artículo único que contempla una modificación a la ley número 21.075 que regula la recolección reutilización y disposición de aguas grises para incorporar un nuevo numeral 6 en su artículo 8 que permita dar uso silbo agropecuario a las aguas grises tratadas el mensaje pone de relieve la propuesta señalando que la modificación que sugiere hacer referencia al término silbo agropecuario con el objeto de incorporar también al sector silvícola particularmente el riego de viveros y de cultivos de plantas leñosas además el proyecto de ley contempla una disposición transitoria la cual establece que en un plazo de un año contado desde la publicación de esta ley se deberán adecuar las normas que permitan su correcta ejecución durante la discusión del proyecto en general la ministra de medio ambiente señaló que el proyecto de ley era muy acotado y a modo de contexto precisó que estamos en una situación de crisis climática y de biodiversidad y una de las manifestaciones más agudas de este fenómeno es el caso de Chile una severa sequía que está viviendo una buena parte del territorio entre otras materias destacó que la ley número 21.075 que regula la recolección reutilización y exposición de aguas grises establece en su artículo 8 los destinos que podrán darse a las aguas grises tratadas el proyecto de ley incorpora un nuevo numeral al artículo 8 de la ley 21.075 que permita el riego silva agropecuario por ejemplo especies arbóreas o arbustivas frutales cereales cultivos industriales viveros cultivos de plantas leñosas cultivos ornamentales cultivos de flores praderas o empastadas y producción de semillas manteniendo las prohibiciones del artículo 9 y se otorga el plazo de un año para adecuar el reglamento es dable señalar que el secretario ejecutivo de la comisión nacional de riego expresó que si bien el proyecto de ley es muy acotado se puede ver reflejado en soluciones simples que pueden causar un impacto importante sobre todo en la agricultura familiar campesina en soluciones que están al alcance de la mano y respecto de las cuales el ministerio de agricultura cuenta con instrumentos que pueden financiarlas durante la tramitación de este proyecto de ley se recibió la opinión de la ministra de obras públicas del ministro de agricultura y del superintendente de servicios sanitarios todos manifestaron su apoyo a la iniciativa durante la discusión particular se aprobó por unanimidad de los integrantes de la comisión el artículo único con una indicación del ejecutivo que agregó un nuevo párrafo al numeral 6 para establecer que será el ministerio de agricultura el que determinará los lineamientos y estándares para la implementación de los proyectos que se desarrollen para la utilización de aguas grises tratadas de uso silvago agropecuario y velará por su adecuado cumplimiento sin perjuicio a las competencias ya entregadas a la autoridad sanitaria asimismo se aprobó por igual votación el nuevo artículo transitorio propuesto por el presidente de la república por cuanto se consideró que clarificaba las imprecisiones del original estableciendo además un plazo para las adecuaciones que dispone por último se aprobó por mayoría de votos 11 a favor 1 en contra y una abstención una indicación de la suscrita para agregar un nuevo artículo transitorio que dispone que los responsables de desarrollar sistemas de reutilización de aguas grises tratadas de uso silvago agropecuario estarán obligados durante el primer año de manera trimestral a rendir cuenta ante la comisión de agricultura del senado y de la cámara de diputados y diputadas de los fondos públicos destinados a la implementación del sistema de reutilización velando por el buen uso de los recursos fiscales he dicho gracias muchas gracias a la diputada informante doña Paula Laura comenzamos la discusión de este proyecto de ley se ofrece la palabra en primer lugar se encuentra inscrito el diputado señor Francisco Pulgar don Francisco tiene la palabra gracias presidente bueno usted más que nadie me va a entender como ambientalista que el tema del agua es una problemática que viene hace mucho tiempo y el talón de Aquiles que tiene hoy la agricultura es la falta de fiscalización en la región del Maule tenemos dos reservas de agua una es la Laguna del Maule que es estratégica a nivel nacional para una región que es una potencia agroalimentaria pero hoy día vemos como nuestro río Maule Maule Ubu río de lluvia ha sido depredado y destruido por las centrales hidroeléctricas a sabiendo de los distintos tipos de gobierno de derecha o izquierda o sea para un muestro un botón presidente el año 2016 el 14 de febrero una contaminación con más de 2.400 metros cúbicos de agua con seguimiento del proyecto hidroeléctrico Los Cóndores se virtió directamente sin ningún tipo de cuidado en la zona del nacimiento del río Maule ¿Usted cree presidente que hubo algunos de los estamentos públicos DGA DOH Junta de Vigilancia Dirección de Salud que denunció el hecho que se hizo parte con alguna acción judicial? Nadie presidente nadie todos ampararon ese grave hecho de contaminación ¿Quién fue el único en aquella época en mi inicio de ambientalistas para qué? Generar un informe pericial el cual presenté a la superintendencia del medio ambiente ¿Y qué pasó con la superintendencia del medio ambiente? Luego de analizar estos antecedentes ocho meses después formaliza cargos contra Enel producto de la grave contaminación del río Maule o sea este ciudadano tenía la razón no así la empresa y los estamentos del Estado de manera maliciosa se hicieron parte de esta contaminación pasó un año después el año 2017 se contamina la cascada invertida lugar emblemático que es parte del curso de agua que ocupan los regantes de la laguna del Maule más de 200.000 hectáreas nuevamente se rebalsan las piscinas de decantación de agua de aguas que ocupan nuestros regantes que viven los animales y también consume la ciudadanía ¿Qué? ¿Alguien hizo? ¿Alguien? No hizo nada el alcalde de la época no hizo nada la autoridad de los distintos estamentos entonces hoy día con este proyecto claramente decimos ¿sabe qué? aquí tiene una migaja una migaja para que recicle aguas grises por favor presidente por su intermedio a los ministros y ministras que están ahí en la testera fiscalicemos porque este circo yo le digo viene desde hace mucho tiempo y siempre las entradas están todas vendidas gracias presidente Muchas gracias diputado Pulgar a continuación tiene la palabra el diputado de la región de Coquimbo don Ricardo Cifuentes don Ricardo gracias presidente y colega de la región de Atacama bueno este es un proyecto que va en la dirección correcta no cabe duda estamos hablando aquí de un proyecto de futuro presidente pero desgraciadamente es un proyecto demasiado acotado creo yo estamos quedándonos atrás en un proceso en donde el mundo se ha venido desarrollando de manera notable en Israel ya no se habla de aguas grises o de tratamiento de aguas grises se habla de tratamiento de aguas residuales en la región de Coquimbo presidente que usted conoce bien solo en la conurbación la Serena a Coquimbo se evacúan al mar 1200 litros por segundo 1200 litros por segundo que podrían regar hoy día más de 3000 hectáreas para entregar a la producción agrícola y desde luego poder regular la cuenca de manera de aprovechar en el sector bajo estas aguas residuales y reaprovechar las aguas frescas que vienen de la cordillera en fin aquí se puede hacer mucho pero en Chile todavía no nos atrevemos a hacerlo de verdad y en serio pregunta presidente ¿de quién son las aguas residuales en Chile? ¿son de la empresa sanitaria que las que las ocupa y que sirve a todos los habitantes una vez que se evacúan? no puede ser de la empresa sanitaria ¿de quién son entonces? esa pregunta la tenemos que resolver si queremos fomentar el tratamiento de estas aguas para usos industriales y también para uso doméstico como se hace hoy día en países más desarrollados este es un tema trascendental es un tema de futuro yo creo que esta es una pequeña señal la que estamos dando aquí tenemos que ser más ambiciosos en esta materia y yo hago un llamado aquí al gobierno y también a este parlamento para que definamos una mesa que nos permita tener una política potente en esta materia para los próximos años estamos en una sequía extraordinaria llevamos más de 12 años en sequía en nuestras regiones del norte también la zona central sufre el mismo flagelo entonces tenemos que ser capaces de generar una política potente este es el desafío de este gobierno y de los futuros pero también de este parlamento presidente muchas gracias muchas gracias diputados y fuentes a continuación tiene la palabra el diputado don víctor pino gracias presidente bueno yo también soy de la región de coquimbo presidente por si acaso de la región de coquimbo gracias presidente bueno este proyecto como ya hemos conversado con la ministra por su intermedio más de alguna oportunidad la comisión de recursos hídricos la cual presido es solamente algo paliativo algo muy muy pequeño sabemos que no da soluciones reales ni concretas a los problemas de la crisis hídrica porque en este momento el comité de transición hídrica justa interministerial no sé qué está haciendo ministra por su intermedio presidente creo que es importante ya que al entrar a las páginas del ministerio y buscar las actas de las reuniones no hay nada dice página no se encuentra disponible entonces creo que tenemos que empezar a transparentar lo que se está haciendo en este comité interministerial de transición hídrica justa ahora quiero dejar algunos datos importantes la reutilización recolección y disposición de aguas grises está enfocada en la ley 21.075 que tiene junto con esto un reglamento que está a cargo del servicio de salud y nosotros tuvimos una reunión el año pasado en la comisión de recursos hídricos en la cual tuvimos presente a la jefa de división de políticas saludables y promoción de la subsecretaría de salud pública que nos dijo que el reglamento aún no estaba disponible por lo tanto este proyecto que nos dan hoy día en la cual se aprobó en ciertas comisiones no es nada más que solamente como hemos llamado los más antiguos un mejoral y no reviste mayor importancia ni relevancia si no es posible ni siquiera medir aún la cantidad de aguas grises que se pueden recuperar en Chile teniendo en consideración que en el informe de la superintendencia de servicios sanitarios del año 2022 se votaron en distintas fuentes 1.225 millones de metros cúbicos y de los cuales solo el 6% de esta agua que equivale a 72 millones de metros cúbicos se reutilizó mediante el tratamiento solo un 6% o sea hay un 94% de las aguas servidas más de 1.150 millones de metros cúbicos de agua que desperdiciamos y que no recuperamos presidente por su intermedio a la ministra que preside esta comisión este comité de transición hídrica justa poder avanzar en políticas reales en desalación hace 5 años en el senado está durmiendo un proyecto y también en el reuso de agua pero no de aguas grises ministra por su intermedio presidente es importante que este país crezca pero crezca bien no con proyectos pequeños que solamente nos doran la píldora muchas gracias presidente muy bien diputado pino muchas gracias a continuación tiene el uso de la palabra el diputado de la región de valparaíso don nelson venegas muchas gracias señor presidente saludar por su intermedio a las ministras miren esta ley es una ley necesaria es una ley que necesariamente debe ser aprobada es una modificación a la ley 21.075 y amplía el rubro de las posibilidades que puede permitir precisamente la utilización de las aguas grises o las aguas residuales según se le quiera denominar existe frente al temor de mucha gente existe la tecnología adecuada para estos procesamientos en países por ejemplo como Israel o por ejemplo en California los niveles de modernización que existe respecto de la utilización o la reutilización de esta agua han llegado a volúmenes o a márgenes bastante importantes además la cobertura de saneamiento que tiene nuestro país es superior al 99% sin embargo esa agua se está botando al mar y nosotros tenemos un problema respecto a eso para ser bien concretos por ejemplo aquí en esta solo en esta región se botan más de 100 millones de metros cúbicos al mar siendo que en el interior en la zona de la concagua y en las distintas comunas del distrito que yo represento la gente está perdiendo sus cosechas está perdiendo sus campos es más aún ni siquiera tiene los pozos suficiente cantidad de agua para poder satisfacer su consumo de agua entonces obviamente que esta es una ley necesaria pero como se señaló anteriormente aún es muy poco estimada ministra nosotros necesitamos una institucionalidad del agua el tema del agua es una situación compleja es crítica y cada vez va a ser más crítica porque estamos frente precisamente a un cambio climático el tema de las precipitaciones cada vez se van alargando más imagínense estamos en junio y en mi zona en el sector en esta región prácticamente no ha llovido y eso significa en términos concretos como señalaba anteriormente que la gente no tiene agua ya ni siquiera prácticamente para el consumo para qué vamos a hablar de la agricultura donde los campos se han empobrecido necesitamos tomarnos en serio esto necesitamos un discurso respecto a lo que tiene que ver con la infraestructura hídrica con la generación de embalses con una política real y concreta de desalación con una regularización como corresponde del tema de las aguas subterráneas con una penalización como corresponde respecto al tema del robo del agua con un cuidado como corresponde también del lecho del río y sobre todo todo lo que tiene que ver con la sobre explotación de las cuencas lo único que existe es en términos de políticas públicas es el diseño de qué es lo que vamos a hacer con las cuencas pero necesitamos insisto una estrategia respecto de un tema que se va a ir acrecentando cada vez más hoy día 600 millones de habitantes del mundo ya no tienen agua y dentro de poco van a ser 1.500 millones de personas sin agua de eso estamos hablando señora ministra necesitamos medidas muchas gracias diputado Venegas a continuación tiene la palabra la diputada Marta Bravo muchas gracias presidente este proyecto busca modificar la ley que regula la recolección y reutilización de aguas grises con fin de fomentar su uso en el rubro de la agricultura que bien sabemos es de gran importancia en gran parte de las regiones del país tenemos la suerte de vivir en un país cuya diversidad de suelos permite que sea posible cultivar diversas especies que gracias a las redes de transporte pueden ser comercializadas e intercambiadas desde norte a sur por lo demás el rubro agrícola es uno de los mayores aportes en materia de exportación y bien sabemos que nuestros productos son comercializados en todo el mundo gracias a su inigualable calidad sin embargo la crisis hídrica ha empezado a afectar en gran medida a la zona central y centro sur del país lo cual empeora aún más si tenemos en cuenta que estos sectores son indispensables en la producción de alimento para todo Chile y para la exportación por ello me parece indispensable que la ley permita reciclar aguas grises en el ámbito agrícola otorgándoles a los agricultores la posibilidad de que hagan uso de estas aguas en lo que sea posible sin afectar la calidad de frutas y hortalizas y velando siempre por la calidad de la producción y por la salud de los consumidores finales muchas gracias presidente muchas gracias diputada a continuación tiene la palabra la diputada María Francisca Bello diputada Bello de la región de Valparaíso gracias presidente que estamos frente a una crisis sin precedentes una crisis hídrica medioambiental ya es de público conocimiento vivo y represento uno de los distritos más golpeados y que está subiendo por parte del éxito hídrico una sequía de más de 12 años y efectivamente tenemos pérdidas y calculamos alrededor del 60% de los cultivos presentes en las diversas comunas rurales de nuestro país eso es una crisis así que diputados diputadas por su intermedio señor presidente debemos hoy día adquirir un compromiso irrestricto por el bien de Chile y su gente que es legislar para habilitar que el Estado pueda intervenir entonces en la adaptación y la protección al cambio climático y la escasez hídrica y es por eso que proteger conservar nuestras aguas prístinas es un deber hoy día moral pero con la misma urgencia de la protección es que debemos entonces buscar nuevas fuentes de agua es urgente no tenemos nos estamos quedando secos debemos entonces estar buscando nuestras fuentes de agua y es por eso que estas acciones son urgentes y necesarias en las que el Estado deba propender a no seguir vulnerando el derecho humano al agua celebro este compromiso ministra por su intermedio celebro este compromiso del presidente Gabriel Boric en la búsqueda de nuevas fuentes de agua nuevas alternativas de fuentes de agua y este proyecto viene a aportar en aquello este proyecto viene en la dirección correcta y en la práctica Chile ya reutiliza las aguas grises domicilarias de manera individual o colectiva lo hace ya el INDAP financiando proyectos pilotos en comunas como Nogales Calera Olmue que son las que represento para el riego de frutales y además se experimentó un plan piloto de riego también en el campus de la Universidad de Chile en Buchef la experiencia nos ha demostrado que se puede reutilizar más del 50% de las aguas hervidas separándola de aguas grises este proyecto de ley no solo viene a levantar el veto regulatorio que existe en la agricultura y la silvicultura en materia de reuso de aguas grises además habilita a la Comisión Nacional de Riego INDAP a que puedan intervenir este tipo de infraestructura por último creo que es importante la reutilización votar a favor de este proyecto e insto a todas las y los colegas a que dejemos de lado las diferencias y apoyemos esto muy necesario para nuestro país muchas gracias muchas gracias diputado Bello diputada Bello a continuación le ofrezco la palabra a la diputada Nathalie Castillo se prepara Jorge Rackbert muchas gracias presidente saludo a la ministra a las ministras que están presentes en la sala la sequía es un problema que afecta en gran parte del país es algo que no podemos negar se ha intensificado debido al cambio climático la falta de lluvias y al alto consumo también productivo del agua sin duda necesitamos fortalecer en materia hídrica la institucionalidad y en eso yo estoy de acuerdo con muchos de los parlamentarios y parlamentarias que han intervenido y por eso esperemos discutirlo junto a todas las actorías por eso por eso yo pido que nos concentremos al menos en este proyecto que aporta sin dudas a paliar el actual estado crítico del que nos encontramos esto ha tenido un impacto significativo en la agricultura que es una de las principales actividades económicas de nuestro país la falta de agua la sequía ha afectado la producción de cultivos llevando a la pérdida de cosechas a la disminución de la calidad de los productos agrícolas en especial de la agricultura familiar campesina que está presente y muy presente en la región donde yo vivo que es la región de Coquimbo sabido es además presidente que la escasez hídrica ha afectado el suministro de agua potable en varias regiones lo que ha llevado a restricción del consumo del agua y también de la implementación de medidas de emergencia para garantizar el acceso el derecho al agua de hecho en marzo del 2023 habían 291 comunas de Chile bajo la emergencia agrícola por déficit hídrico y eso es un tema absolutamente preocupante por eso es bueno buscar nuevas fuentes para que también la agricultura como la reutilización de las aguas grises se vaya formando algo central para el gobierno y también para el Estado esta iniciativa además presidente es positiva porque va a permitir entregarle un uso silbo agropecuario de estas aguas tratadas para el riego de especies diversas cultivos frutales cereales industriales también y producción de semillas por lo que la reutilización de las aguas grises podría contribuir de manera significativa a reducir el déficit hídrico que nos encontramos en el presente y también insisto va a ser una gran ayuda para las familias campesinas que podrán hacer uso de estas aguas para el riego de sus productos y de la economía de resistencia en materia hídrica y alimentaria que se han visto expuestas durante estas últimas décadas a propósito de la sequía que está presente y latente durante todas estas últimas décadas señalar además que si bien el agua tiene carácter de bien nacional de uso público este reconocimiento solamente es a nivel legal código civil y código de agua sin tener consagración a nivel constitucional por lo tanto también creo que ahí hay un tema político de fondo para poder generar una gestión sostenible del agua en nuestro país vamos a aprobar este proyecto insistimos en el sentido de buscar mejoras para bien muchas gracias diputada castillo a continuación le ofrezco la palabra al diputado jorge rackbert se prepara mauricio ojeda gracias señor presidente desde hace bastante tiempo le venimos siguiendo la pista a este proyecto de ley de hecho desde otros periodos legislativos pero aquí echamos de menos algo si bien es cierto está muy bien intencionado el proyecto de poder reutilizar las aguas grises que son no es cierto las aguas que salen del lavaplato de la mano que no son no es cierto de la tasa propiamente tal falta el compromiso por parte de otros servicios o de otros ministerios por cuanto no hay ninguna política del ministerio de vivienda y urbanismo que proyecte viviendas que ya vengan separado lo que significa el agua que va de la tasa del water digamos las cosas por su nombre con la que va la agua negra con la que va del lavaplato o del lavamanos o del lavavajilla o del lavar ropa y si no tenemos esa iniciativa no tenemos esa disposición finalmente estas normativas van a quedar como muy buenas intenciones muy buenas intenciones que vamos a decir mire nosotros tenemos un sistema de aguas grises que permite la utilización o reutilización de esas aguas para el regadillo para la agricultura o para lo que sea necesario pero si finalmente no adaptamos el sistema y no hay una iniciativa por parte del propio estado para que las viviendas vengan ya con el sistema de agua o de la aguas servidas separado esto se va a quedar en letra muerta en muy bonitas intenciones y es ahí donde esperamos que por parte del ministerio de vivienda todos los proyectos habitacionales que vengan ejecutados a futuro vengan ya con estas aguas separadas independientemente que caigan posteriormente a un sistema de captación de las aguas juntas pero que de las casas al menos salgan separados cosas que si el día de mañana queremos intervenir las calles y tener un sistema separado de aguas grises y aguas negras lo podamos utilizar porque de otra manera no hay ninguna finalidad nos vamos a quedar en bonitos discursos cada uno los va a publicar en sus redes sociales y la gente nos va a preguntar ¿y esto cuándo empieza a operar? no, operan nunca porque no existe ninguna inversión respecto a este tema y a lo mucho las personas en el sector rural van a poder reutilizar las aguas que muchos ya hoy día las hacen el agua que sale del plato o del lavarropa o de la lavandería la utilizan para riego de sus jardines y en realidad lo hace y muchas personas ya lo están haciendo pero sin que exista esta normativa por lo tanto esperamos que por parte del gobierno haya una decisión de poder adaptar todo lo que significa la vivienda a este sistema gracias gracias diputado Rackberg a continuación le ofrezco la palabra al diputado Jaime Mulet se prepara al diputado Luis Maya muchas gracias señor presidente creo que el proyecto viene a resolver un tema relevante al incorporar expresamente el número 6 en el artículo octavo de la ley 21.075 cierto que dispone que se podrá usar también el agua en el uso silbo agropecuario que incluye el riego de cultivos agrícolas salvo los exceptuados en el artículo 9 etcétera y después le da una función al ministerio de agricultura en el ámbito de sus atribuciones de determinar los lineamientos y estándares para la implementación de los proyectos que utilicen aguas grises resuelve un problema obviamente práctico importante creo yo pero sin lugar a dudas el fondo que se ha planteado por parte de algunos parlamentarios no se resuelve por ejemplo pongo un ejemplo en la región de Atacama las aguas de la sanitaria fundamentalmente donde tienen mayor flujo las aguas grises se están utilizando en la minería en varias otras ciudades también existe la misma disposición creo que hay que ir más al fondo en algún momento en esta materia el derecho de aprovechamiento de agua del titular le da derecho para darle cualquier uso después a las aguas residuales en este caso las empresas de servicios sanitarios u otros particulares que reutilicen aguas o tiene algún límite debe ser destinado primero a la agricultura antes que a la minería por ejemplo de manera que creo que hay que hacer una discusión mayor pero sin perjuicio de ello me parece importante el proyecto porque resuelve un tema obviamente relevante fundamentalmente de pequeños propietarios o pequeños agricultores que están usando aguas grises en el norte hay varios en la comuna de Caldera hay algunos por ejemplo incluso en Diego Almagro pequeños agricultores que están usando las aguas grises también en la comuna de Vallenar también en otros lugares de la región de Atacama de manera que viene a clarificar a ser más específica la norma que hoy día lo permite pero creo que es muy relevante el tema de fondo no hay que escabullirlo cada vez esto va a ser más importante por las razones que aquí se han expuesto pero vamos a votar a favor de este proyecto de ley porque resuelve ya un tema y constituye un avance importante interesante he dicho muchas gracias presidente bien muchas gracias diputado Mulet a continuación le ofrezco la palabra al diputado Luis Maya y se prepara el diputado Bernardo Berger gracias presidente Chile lleva más de 14 años en una sequía terrible y este congreso parece estar de manos cruzadas tenemos que hacer algo ahora nos estamos secando y a ratos se nos olvida que algunas comunas de nuestro país ya se quedaron sin agua como Petorca la reutilización de aguas grises es una oportunidad para reducir el consumo de agua potable en más de un 30% estas aguas que hoy se pierden podrían ser usadas para regar plazas y parques de nuestro país como venimos insistiendo hace un tiempo por eso valoro enormemente el avance de este proyecto pues permite la reutilización de aguas grises para fines silvo agropecuarios y excluye los usos que pueden perjudicar nuestra salud la crisis hídrica en Chile es estructural hay que tomar medidas a la altura y no verlo como una coma verde o ecológica de la política ahora bien este proyecto es necesario pero lo veo un poco tímido fija un marco normativo mínimo pero aún no se hace cargo del desafío macro que significa el tratamiento de aguas servidas para que esto tenga un impacto real para que logre que todas las plazas y parques de Chile se rieguen con aguas tratadas tenemos que construir toda una red de recolección de aguas grises y separarlas de las aguas negras no pensemos solo en las nuevas viviendas que se construyan sino también en las que ya están tenemos que en definitiva asumir el gran desafío de crear e implementar un plan nacional de tratamiento de aguas que se haga cargo de la reutilización y tratamiento completo de todas las aguas servidas terminemos de una vez por todas con el crimen ecológico de los emisarios sanitarios que son un tubo directo para contaminar el mar Arica vive de cerca este drama si no pregúntenle a los surfistas y bañistas que se encuentran de frente con la contaminación en la playa Las Machas y en el borde costero de Arica para qué vamos a ahondar en las veces que hemos tenido varazones de especies marinas por la acumulación de desechos que permiten que proliferen cierto tipo de microorganismos las aguas grises son aguas de ducha lavamanos lavaplatos lavadora etcétera por tanto es posible reutilizarla otro gran problema son las aguas negras esas son las aguas que llegan al mar por culpa de los emisarios sanitarios y que nos tienen comiendo pescados con caca digamos las cosas como son y asumamos el compromiso serio terminemos con todos los emisarios en Chile tirar caca al mar es como si pusiéramos nuestras fecas bajo la alfombra pensemos en grande pensemos en Chile de aquí en 100 años la red de alcantarillados de hoy no es capaz de reutilizar todas las aguas grises del país necesitamos modernizar toda nuestra red de aguas servidas incluyendo aquellas que hoy se arrojan al mar con un dudoso y mínimo tratamiento no queremos más emisarios no queremos más contaminación al mar gracias presidente gracias diputado maya continuación le ofrezco la palabra al diputado bernardo berger se prepara la diputada emilia nullado muchas gracias señor presidente honorable cámara señor presidente por su intermedio quiero saludar a la ministra que está presente en esta sala señor presidente la actual crisis hídrica que enfrentamos en el país no es ajena para quienes somos de la región de los ríos en noviembre del 2021 el ministerio de obras públicas decretó escasez hídrica en las 12 comunas de mi región esta situación se suma a la realidad de las 275 comunas que se encuentran bajo emergencia agrícola en este contexto cualquier proyecto que permita optimizar los recursos hídricos es siempre bienvenido dentro de este escenario de escasez son los pequeños agricultores quienes se han visto más afectados por la creciente situación de estrés hídrico por lo tanto este proyecto le favorece al permitir la incorporación de otros usos en la ley 21.075 la cual regula la recolección reutilización y disposición de las aguas grises tratadas es importante destacar que se resguarda que este uso se destine a especies que no afecten la salud pública señor presidente a través suyo hinto al ministerio de vivienda y urbanismo a proponer una sólida política pública que considere la implementación de sistemas de separación de aguas grises con fines de riego en áreas públicas tanto en construcciones urbanas como en construcciones rurales además de esta iniciativa espero que se nos presente un programa de apoyo económico para las viviendas de los pequeños agricultores de manera que puedan implementar la separación de aguas a nivel intradomiciliario y financiar los equipos o kit de tratamientos es importante tener en cuenta que en viviendas rurales muchas de ellas ni siquiera cuentan con alcantarillado he dicho señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado berger a continuación le ofrezco la palabra la diputada Emilia Nullado y se prepara Daniel Lillayú perdón diputada Nullado un segundo me había pedido la palabra el diputado Coloma punto de reglamento si presidente muchas gracias solo que por tiempo si hablamos los que estamos inscritos los que quedamos inscritos vamos a alcanzar a votar justo entonces pedirle el acuerdo a la sala para que terminara la orden del día este proyecto igualmente se alcance a votar eso es lo que le quería pedir bien le parece a la sala acordado ahora si diputado Anullado mil disculpas fue un error mío le ofrezco la palabra y luego se prepara el diputado Lillayú gracias señor presidente señalar que hoy enfrentamos una situación de sequía grave y estos últimos 100 años se ha ido acrecentando además hoy día tenemos también el proceso del cambio climático el cual ha afectado la situación de las diversas cuencas a ellos también hay que agregarle lo que ha ocurrido con el monocultivo en el sur como el caso de la plantación de eucaliptos y pino que ha terminado con las cuencas que abastecían a muchas familias por lo tanto da esta situación este proyecto es un paso más lo discutimos mucho en la comisión de agricultura con la señora ministra presente con el superintendente superintendente de servicios sanitarios el cual nos aclaró muchas dudas sabemos que el uso silvo agropecuario donde también el ministerio de agricultura va a tener las facultades de dictar aquellos lineamientos los cuales se va a utilizar esta agua sin duda todos los que me han antecedido han señalado su preocupación porque inicialmente no será masivo porque vamos a tener el agua domiciliaria donde también en este caso el ministerio de agricultura y otras instituciones tendrán que apoyar aquellas familias para que puedan en este caso llevar a cabo este proyecto porque sin recursos esto va a ser imposible aplicar teniendo el conocimiento de lo que va a ocurrir lo más probable aquello va a permitir abordar el proyecto con mayor seriedad en el futuro como nos señaló también la señora ministra de medio ambiente de que existe otro proyecto que está en el senado que debiera ser complementario debieran reglamentarlo y aquello debiera apurarse para que se pueda aplicar masivamente pero esto solamente hoy día va a ser para un grupo lo discutimos bastante que requiere del apoyo del estado que requiere hoy día tener la posibilidad de utilizar reutilizar estas aguas grises para que les permita a que ellos también abordar esta gran demanda que existe en los diversos territorios donde las personas hacen una pequeña agricultura y no cuentan con estos recursos y ahí también hay que hacerlo de manera parcializada como señalaba en el sur todavía llueve y por lo tanto la Comisión Nacional de Riego tendrá que colocar a disposición los instrumentos para que se sigan apoyando aquellos pequeños productores pero hay sectores en la zona central donde solamente podrán regar con el agua reutilizada de aguas grises muchas gracias señor presidente gracias diputada Emilia Nullado continuación le ofrezco la palabra al diputado Daniel Lilayuse prepara la diputada Barquiesi muchas gracias señor presidente saludar por su intermedio a la señora ministra actualmente en nuestro país se encuentra expuesto a una de las sequías más prolongadas desde que se tenga registro es posible apreciar como nuestro sector silbo agropecuario se ha visto expuesto a un déficit hídrico continuo por más de 12 años incluso en mi región de los lagos igual que nuestra diputada Nullado el déficit de lluvia es preocupante y debemos tomar medidas para cuidar nuestras aguas este proyecto de ley busca salvar un vacío legal de la ley de aguas grises particularmente en el que yo refería a los destinos que se le pueden dar a dichas aguas pero señor presidente lo que me llama la atención es que dentro de estos destinos no se menciona el riesgo agrícola propiamente tal sin embargo dentro de las prohibiciones de destino solo se menciona comillas el riesgo de frutas y hortalizas que crecen a ras del suelo y suelen ser consumidas crudas por las personas ya que pueden transmitir afecciones a la salud humana señor presidente es fundamental incorporar dentro de los destinos el riesgo agrícola manteniendo la prohibición antes señalada lo cual permitiría potenciar el uso de las aguas grises que no debemos confundir con riles ya que estas aguas grises no son residuos industriales son purines nombres que le entregan nuestros hombres de campo residuos con alto contenido en abonos naturales que se utiliza en la agricultura del sur esta medida de incorporación a una pequeña escala norma la actividad agrícola y llena un vacío legal entregando tranquilidad a quienes desarrollan actividades agrícolas y sirviendo como medida de apoyo a los pequeños y medianos agricultores claramente voy a anunciar mi voto a favor señor presidente he dicho muchas gracias diputado Lili Ayuda a continuación le ofrezco la palabra a la diputada Barquesi le ofrezco la palabra al diputado Daniel Melo y se prepara el diputado Benjamín Moreno gracias presidente saludar a la ministra el proyecto de ley de reutilización de aguas grises es un avance ante la escasez hídrica y los procesos de desertificación que vive nuestro país es por esto que aprobaré este proyecto de ley de que va sin duda en la línea correcta no obstante presidente no se comprende que teniendo una ley vigente como es la ley 21.075 que regula la recolección reutilización y disposición de aguas grises aún no simplemente por parte del ejecutivo el reglamento de dicho ley es por eso presidente que quiero aprovechar de pedirle a la ministra que pueda dar celeridad a este proceso necesitamos con urgencia operativizar la actual ley y dejar de dar soluciones a medias como este proyecto el reglamento de la ley se encuentra en el ejecutivo el que debiera darle celeridad revisar este tema para poder prepararnos mejor ante la situación hídrica que estamos viviendo y de esta manera poder mejorar incluso procesos de diversas industrias por ello con llamado al ejecutivo que presente con urgencia dicho reglamento y podamos dar una solución de fondo a esta materia por todas estas cosas votaré a favor este proyecto de ley dicho presidente muy bien muchas gracias a continuación le ofrezco la palabra al diputado Benjamín Moreno muchas gracias presidente por su intermedio saludar a la ministra agradecerle también el gran profesionalismo que tuvimos durante el debate del proyecto de ley del servicio de biodiversidad y áreas protegidas se agradece poder contar con ministros que estén debatiendo con argumentos en las distintas instancias que duda cabe que Chile es un país diverso presidente y que duda cabe que el agro es un sector profundamente importante no solo en nuestro país sino que específicamente es fundamental en muchas regiones hoy en día solamente entre Atacama y Aysén nuestro país tiene 275 comunas bajo emergencia agrícola por déficit hídrico problemas de agua en el mundo hoy día son más de 20 millones de hectáreas las que se riegan por aguas residuales tratadas las llamadas aguas grises que estamos legislando y que estamos normando en este proyecto casi el 7% de las tierras de regadío en el mundo usan agua que viene de este tratamiento este proyecto va en la línea correcta donde tenemos que tratar de aminorar los efectos que genera la sequía aún nos faltan embalses infraestructura de riego pero sin lugar a dudas con este proyecto vamos avanzando acá se permite una serie de usos árboles cereales cultivos industriales y otros y no se permiten usos que pueden ser dañinos para la salud como vegetales que crecen a ras de suelo esperamos que este proyecto de aguas grises permita reducir el uso del agua potable en un 30% aproximadamente pero no nos podemos relajar en esta materia necesitamos tranques embalses tecnificación de riego en cementación de canales correcto uso de la información de las bases de datos más tecnología en todas las áreas del riego para evitar filtraciones y percolaciones infiltración de napas y otras medias presidente desde la bancada del partido republicano vamos a aprobar este proyecto y esperamos también que se pueda dictar con rapidez el reglamento que le permita usar a los distintos sectores agrícolas el agua gris tratada y que le permita también un pequeño respiro a un sector que ha sido duramente golpeado por los efectos de la sequía muchas gracias presidente gracias diputado moreno a continuación le ofrezco la palabra a la diputada Chiara Barquesi gracias señor presidente el proyecto de ley que votamos hoy trae consigo numerosos beneficios para la agricultura chilena todos sabemos la importancia que tiene la agricultura como pilar fundamental de nuestra economía y tomar medidas para apoyar a nuestros agricultores en tiempos de sequía y escasez hídricas debiese ser siempre uno de los principales objetivos de este congreso nacional la modificación propuesta es un paso crucial en la dirección correcta actualmente enfrentamos una de las sequías más prolongadas y extensas en la historia de nuestro país con 277 comunas en estado de emergencia agrícola debido al déficit hídrico es imperativo entonces que tomemos medidas proactivas para garantizar una adecuada disponibilidad hídrica y el desarrollo de fuentes alternativas para la agricultura la reutilización de aguas grises tratadas es una solución innovadora y efectiva para enfrentar la escasez a nivel mundial ya se utilizan 20 millones de hectáreas de tierras de regadío abastecidas por aguas residuales tratadas lo que equivale al 7% de las tierras cultivadas Chile no puede quedarse rezagado en esta tendencia global y debe aprovechar el potencial de la reutilización del agua para mitigar los efectos de la sequía esta modificación se alinea con las buenas prácticas internacionales y permitirá el desarrollo de numerosos proyectos de reutilización de aguas grises en la agricultura chilena estos proyectos han demostrado que se puede reducir incluso entre un 30 y un 45% del consumo de la huella hídrica azul mediante el uso de aguas grises tratadas es crucial que el gobierno adopte un rol activo en la implementación de estas iniciativas no podemos permitirnos tener un gobierno pasivo en la gestión de nuestros recursos hídricos necesitamos más proyectos de ley como este que impulsen el desarrollo de fuentes alternativas de agua y promueva la sostenibilidad en la agricultura pero también necesitamos que estos mismos proyectos no queden en el papel sino que se concreten en la realidad además insto al gobierno a presentar más iniciativas que aborden el desafío del código de aguas es fundamental que revisemos y actualicemos nuestras políticas en relación con el agua adaptándonos a las realidades actuales y promoviendo prácticas sostenibles en resumen señor presidente el proyecto de ley es un paso importante para fortalecer la agricultura chilena en tiempos de escasez hídrica nos brinda la oportunidad de aprovechar las aguas grises tratadas y reducir significativamente el consumo de agua azul en la agricultura aprobaremos este proyecto y desde ya hacemos presente toda nuestra disposición a trabajar juntos para impulsar más iniciativas en beneficio de nuestra agricultura y de todo el país he dicho gracias señor presidente muchas gracias diputada a continuación le ofrezco la palabra al diputado Matison gracias presidente por su intermedio presidente hoy día le quiero hablar directo a la ministra si me permiten a raíz del proyecto que estamos tratando que tiene relación con la escasez de agua quiero referirme a un problema que debiera ser de especial preocupación de la ministra y que afecta gravemente a un sector muy cercano al parque nacional Torres del Paine en la región de Magallanes me refiero a la problemática que estamos enfrentando con el río Vizcacha en la comuna del mismo nombre este curso de agua nace en el suelo chileno atraviesa la frontera hacia Argentina y vuelve a ingresar a Chile el problema está que ya no ingresa a Chile solo tenemos un curso de agua pero seco esto por qué porque en Argentina transgrediendo el tratado de medio ambiente y el protocolo de recursos hídricos compartidos firmado en 1991 están usurpando hasta la última gota de agua del río esto ministra está afectando gravemente el ecosistema del sector flora y fauna incluyendo al parque nacional Torres del Paine porque este río es afluente de otros ríos que pasan por el parque ministra le pido su colaboración en el sentido de ponerle urgencia a este tema porque al parecer el ministerio de relaciones exteriores no está actuando con la energía que se amerita muchísimas gracias gracias diputado a continuación le ofrezco la palabra al diputado coloma gracias presidente antes de entrar al al fondo me llama la atención algunos parlamentarios oficialistas que que dicen que el proyecto da soluciones a media que hacen llamados al ejecutivo que le hacen llamados públicos a la ministra cuando está caminando a 23 pasos y me imagino que todo tiene su teléfono entonces yo creo que cuando uno es oficialista también tiene que entender que tiene ciertas responsabilidades con su gobierno yo no lo comparto este pero me llaman la atención las críticas que hemos escuchado el día de hoy yendo al fondo del proyecto este es un proyecto de muy sencillo trámite que tuvimos en la comisión de agricultura que busca principalmente dos cosas la primera es poder destinar al uso silvo agropecuario de las aguas grises cuestión fundamental cuestión evidente y que nos permita poder reutilizar mejor estas aguas yo no sé si los números del 30 o el 45% que se han dado en materia de ahorro de agua potable serán tan así pero lo que sí creo es que esto va a ser una contribución pero para que sea una contribución necesitamos principalmente dos cosas la primera es que desde el ministerio de medio ambiente y el ministerio de agricultura existan recursos y políticas públicas destinadas a separar las aguas hoy día en cualquiera de nuestras viviendas que se permita el riego con aguas grises no sirve para nada porque se van por la misma cañería que las aguas negras por lo tanto se mezclan y no se pueden utilizar y segundo para que esto tenga real utilidad se necesita de inversión sobre todo en las zonas rurales de mecanismos que permitan utilizar estas aguas grises no es simplemente decir que ahora se pueden ocupar si cuando se lava y se van por la cañería se mezclan las aguas y por lo tanto quedan completamente inutilizadas y segundo aprovechar de hacer un llamado al gobierno respecto del plazo máximo de publicación del reglamento todos sabemos que se establece generalmente un plazo para dictar los reglamentos que no se cumplen nunca yo desconozco reglamento que haya cumplido el plazo quizás el caso más emblemático es el proyecto de ley Chavo Cables que votamos hace casi 5 años atrás y que todavía no se puede implementar porque el reglamento que se tenía que dictar en un año lleva 5 entonces no sea cosa que la implementación de este reglamento termine por impedir que se materialice de verdad una ley que es importante para la agricultura sobre todo para la agricultura familiar campesina de los pequeños agricultores que si van a poder utilizar estas cantidades de agua para poder regar no es cierto sus distintas especialmente especies arbóreas y arbustos frutales vamos a votar a favor del proyecto de ley gracias presidente gracias diputado a continuación tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero diputada tiene la palabra buenos días señor presidente saludo a la ministra que bueno que dejó de teclear en su computador usted viene a escucharnos querida ministra no es cierto así que muchas gracias por haber hecho caso a mi gesto yo no pensaba hablar porque pertenezco a la comisión hídrica y me doy cuenta que la temporalidad de la solución de los fenómenos hídricos son eternos e infinitos echo de menos al ministro de agricultura señora ministra porque los que están padeciendo y lo he hablado con colegas que representan a lugares de pequeña agricultura sostenible de familias y ahí está la crisis hídrica más brutal y más dolorosa y las latencias que se usan en las instancias encargadas de solucionar el problema de la escasez hídrica vuelvo a repetir son eternas cuando yo era estudiante de medicina comíamos lechugas contaminadas con el germen de la tifoidea y resulta que ahora está el grado de depredación que ha hecho el género humano que estamos regando con aguas con caca como decía el diputado de Arica la otra cosa que les quiero decir que han venido muchas comisiones de Israel y yo tuve la oportunidad de conocer a la anterior embajadora de Israel cuando me hice cargo de mi cargo de perdón en el pleonasmo de diputada y me comentó que una de las cosas que habían notado los de la comisión de Israel que venían a enseñarnos al manejo racional del agua es que ni siquiera tomaban apuntes y yo lo quiero decir eso porque es una es el país que ha hecho un milagro con el desierto y nosotros no somos capaces ni siquiera de tomar en cuenta su sugerencia en mi hijo que vive en la zona de Limache que ya tiene una brutal sequía usa el agua en la lavadora para mantener su jardín bonito entonces yo le digo a la gente de la zona de Coquimbo al querido diputado venegas que es tan interesado en el tema del agua porque él fue alcalde y sufrió de cerca las necesidades de los campesinos de su zona que se organicen ustedes independiente de las instituciones estatales que está llena de burócratas y que están lejos de la realidad y que se organicen y empiecen a buscar ayuda probablemente con el gobierno de Israel muchas gracias señor presidente gracias diputada a continuación tiene la palabra la diputada Camila Musante diputada tiene la palabra muchas gracias presidente la verdad es que a mí me gustaría referirme al problema de fondo que se está discutiendo con este proyecto que es como nos hacemos cargo de la crisis hídrica que se enfrenta desde Arica a Magallanes en nuestro país si creo que esta es una muy buena medida la que estamos legislando que quizás nos permita reutilizar entre el 30 y el 40% de las aguas para la agricultura por supuesto que es algo que tenemos que apoyar pero cuando decimos que hay más no nos referimos a que esta no sea una buena medida sino que hay una cuestión que es de fondo y que tiene que ver con la gobernanza de las aguas que hoy día las aguas se encuentran en manos de privados a propósito de la figura de derecho de aprovechamiento de aguas que se encuentra establecida en el código de aguas hay más de 40 y dos instituciones de nuestro país que tienen competencias para pronunciarse en materia de gestión de recursos hídricos lo que necesitamos hoy es así como avanzamos y está acá presente la ministra de medio ambiente y celebro haber avanzado en un servicio que se haga cargo de la gobernanza de las áreas protegidas creo que también debemos avanzar en la gobernanza de los recursos hídricos en un instituto de las aguas eso es fundamental y mientras no avancemos hacia una administración pública de las aguas y no salgamos de este sistema privado los ríos el río Maipo la provincia de Petorca la laguna Culeo y así todos los cuerpos de aguas que existen en nuestro país van a seguir desapareciendo muchas gracias presidente gracias diputada gracias diputada a continuación tiene la palabra el diputado Fernando Borges diputado tiene la palabra estimado presidente estimada ministra desde ya anuncio mi voto favorable a esta iniciativa legal en tiempos de despiadada sequía que sufre todo el país especialmente también en Chiloé donde se piensa a nivel del centralismo que porque llueve mucho y tenemos un invierno crudo habitualmente no tenemos déficit de agua y estamos totalmente equivocados y es por eso ministra que estoy perteneciendo por su intermedio presidente a la comisión mixta que tiene que ver con las turberas y el pompón lograr una adecuada reutilización de aguas grises para el sector agrícola no es sólo necesario sino que una adecuación e innovación justa y moderna para la reutilización de este elemento vital estas son las iniciativas que en Chiloé se requiere más que nunca nos permitirá dar más trabajo bajarán los precios de productos agrícolas y no dependeremos tanto de los del centro del país la agricultura también en mi zona es importante pero sentimos que en el último tiempo está muy deprimida y esta ley puede ir en la solución de esta problemática es por eso estimada ministra y estimado presidente como he dicho mi voto favorable para esta iniciativa legal muchas gracias gracias diputado no habiendo más inscritos ni inscritas se cierra el debate de este proyecto está cerrado hay acuerdo de la sala para haber cerrado el debate y no podemos permitir más inscripciones así que se cierra el debate de este proyecto finalmente corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles correspondiente al boletín número 14.935 por acuerdo de los comités parlamentarios este proyecto se votará hoy sin discusión con la sola rendición del informe rinde el informe de la comisión de futuro ciencias tecnología conocimiento e innovación la diputada paula labra diputada tiene la palabra presidente honorable cámara paso a informar el nombre de la comisión de futuro ciencia tecnología conocimiento e innovación el proyecto de ley iniciaba en moción de los diputados daniel lilayú sergio bobadilla felipe donoso henry leal y cristobal martínez y de la diputada flor vais en primer trámite constitucional y primero reglamentario que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles durante la tramitación de esta iniciativa la comisión contó con la participación del ministro energía del subsecretario de telecomunicaciones y de la superintendenta de electricidad y combustibles y recibió una audiencia a representantes de samsung electronics chile y de la asociación de consumidores formadores de organizaciones juveniles de consumidores sus intervenciones constan de manera detallada en el informe que tienen a su disposición la iniciativa tiene por objeto implementar un puerto de carga universal en los dispositivos electrónicos en nuestro país que será aplicable de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes tablets cámaras audífonos parlantes portátiles y videoconsolas portátiles siguiendo la terminología de la unión internacional de telecomunicaciones el proyecto utiliza la expresión dispositivos móviles de información y telecomunicación como consecuencia de los constantes cambios que las marcas generan en los dispositivos electrónicos que comercializan actualmente existe un sobre poblamiento de cargadores de dispositivos móviles en 2021 se detectó la presencia de 25,3 millones de dispositivos móviles como celulares tablets y laptops en nuestro país lo cual supera con creces la cantidad de habitantes en muchos casos las personas tienen más de un cargador por dispositivo electrónico o acumulan los que ya no tienen vida útil lo que pone en evidencia que existen más cargadores que dispositivos electrónicos esta situación es preocupante porque genera dos problemas uno medioambiental y otro económico el primero es la peligrosa generación de residuos electrónicos a partir de la acumulación de cargadores Chile tiene los planes de telefonía más baratos de sudamérica y es uno de los países con mayor nivel de accesibilidad de tecnología en la región lo que implica que en el último tiempo se vendieron más de 2.3 millones de teléfonos móviles generando un importante impacto ambiental la segunda externalidad negativa de tipo económico es el costo que para el usuario significa cambiar de cargador cada vez que cambia de marca o incluso de modelo cuando el nuevo teléfono tiene un puerto de carga distinto del antiguo es decir la falta de unidades de puerto de carga implica un costo económico para las personas para enfrentar estos inconvenientes la comisión europea ha presentado una propuesta legislativa cuya misión es implementar un cargador universal de tipo USB-C en todas las entradas de dispositivos electrónicos de información y telecomunicaciones sin embargo la legislación propuesta en el proyecto en estudio es mucho más amplia pues no cierra la posibilidad a un solo tipo de puerto de carga sino que prevé que en el futuro pueden existir otras formas de cargar estos dispositivos por lo mismo la propuesta sometida a esta sala también ha tenido cuidado en que los requisitos técnicos no queden en la ley para permitir una rápida actualización dado el avance vertiginoso de las tecnologías ya está establecido una vigencia gradual en consideración al impacto en los mercados para concretar todo lo expuesto el proyecto consta de dos artículos permanentes y dos disposiciones transitorias mediante el primer artículo se incorporan dos obligaciones en la ley de protección de los derechos de los consumidores en un nuevo artículo 15-T la obligación de los proveedores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones de garantizar interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga de tal manera que todos se adapten a un puerto de carga único la obligación de los comercializadores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones de ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos sin nuevos cargadores además la propuesta sanciona el incumplimiento de esas obligaciones con multa y remite al reglamento las especificaciones técnicas los tipos de productos a los que se aplicará este artículo y demás obligaciones el artículo 2 ordena que los dispositivos móviles de información y telecomunicaciones que se comercialicen den estricto cumplimiento a los procedimientos para la certificación de seguridad y calidad de los productos eléctricos mediante las disposiciones transitorias se establece un plazo para que los teléfonos móviles y demás dispositivos móviles de información y telecomunicaciones se adapten a esta nueva medida y se les fija un periodo de seis meses al ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación para dictar el reglamento señalado en esta ley finalmente hago presente esta iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado que no requiere ser conocida por la comisión de hacienda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del reglamento de la corporación y que la comisión fue aprobada en general por unanimidad he dicho muchas gracias muchas gracias diputada entrando en tiempo de acuerdos y resoluciones corresponde tratar la resolución número 846 ah perdón ministra ya cerramos el debate en el proyecto suyo ya pasamos como no lo pidió lamentablemente no sé si la ministra está planteando como hubo cambio de presidente está planteando si ella puede intervenir en el proyecto de aguas grises que es un proyecto anterior que se cerró el debate hay acuerdo a acuerdo ministra tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los honorables diputados y diputadas muchas gracias a ustedes también por permitirme tomar la palabra aprovecho de mencionar que el proyecto de ley que acaba de leer el informe la diputada Labra evidentemente también es de interés de medio ambiente es un proyecto que se hace cargo de la crisis de contaminación pasando de una economía lineal a una economía circular reduciendo los residuos así es que estoy muy contenta de que los tres proyectos que hasta ahora hemos escuchado son de todo interés y en el espíritu de lo que tiene que el rol que tiene que jugar el cuidado del medio ambiente en el país con respecto a aguas grises escuché atentamente a todos los comentarios y todas las intervenciones efectivamente es un proyecto pequeño acotado que va en la línea correcta pero evidentemente no es la solución completa a nuestra crisis hídrica y quisiera aquí solamente dar un elemento de contexto como ustedes bien saben el año pasado se aprobó y ya está vigente la ley marco de cambio climático la ley marco de cambio climático tiene dos objetivos uno probablemente del cual hablamos más que del segundo el primer objetivo es carbono neutralidad a más tardar al año 2050 es decir un cambio importante en nuestra matriz energética pero el segundo objetivo es que Chile cree resiliencia ante los impactos negativos que hoy en día ya estamos viviendo y el impacto negativo más importante no el único pero más importante que está viviendo el país es la sequía y por lo tanto con este proyecto se avanza a esa creación de resiliencia y por lo tanto al cumplimiento también de la ley marco de cambio climático y es por eso que este proyecto lo hemos visto en el contexto del comité de transición hídrica justa porque como a ustedes les queda también muy claro esto no es un tema solamente de medio ambiente agricultura está muy presente vivienda y urbanismo como ustedes mismos lo mencionaron también debería ayudarnos a avanzar así es que siendo este un tema complejo donde no hay una sola bala de plata avanzar en la reutilización es muy importante fundamental para que podamos hacer un buen uso de los escasos recursos hídricos con el cual está contando el país muchas gracias por su disposición y por votar favorablemente este proyecto gracias ministra bien vamos a proyectos de resoluciones acuerdos y resoluciones a continuación corresponde tratar la resolución 846 priorizada por el comité del partido comunista e independientes el señor proceder dará lectura a su título proyecto de resolución número 846 de los diputados y diputadas Luis Alberto Cuello Carmen Gers y Gael Jomans en virtud del cual la cámara de diputados manifiesta su preocupación y reparos respecto a las expresiones injerencistas de la embajadora de los estados unidos de américa en relación con la deuda que tienen las isabres con miles de chilenos y chilenas como consecuencia de cobros ilegales y la consecuente sentencia de la excelentísima corte suprema que obliga a restituir dichos cobros eso es todo presidente bien gracias señor prosecretario para hablar a favor del proyecto le ofrezco la palabra al diputado Cuello muchas gracias presidente bueno hace ya varias semanas el día 15 de mayo la embajadora de estados unidos en chile dio una entrevista a un medio de comunicación donde se dio el gusto de opinar respecto de temas sensibles y temas que están vinculados directamente con nuestra soberanía ella habló del litio habló del proceso constituyente pero lo que más nos llama la atención es que ella hizo una alusión directa al conflicto que estamos viviendo hoy día en Chile respecto de las ISAPRES en esa entrevista y quiero citarla dice que es preocupante cuando se ven noticias sobre las ISAPRES por ejemplo dice que si las empresas extranjeras se ven obligadas a declararse en quiebra porque no pueden competir o se retiran del mercado eso es un peligro para la industria en particular sino que también es una señal a otros inversionistas y por lo tanto concluye que si no hay un lugar seguro para invertir quizá este no sea el lugar donde queremos invertir por lo tanto acá esto es bastante grave porque en esta entrevista la embajadora pone en duda el valor de una sentencia judicial respecto del mal comportamiento de la ISAPRES del abuso de la ISAPRES y al mismo tiempo alerta sobre las consecuencias que eso puede agarrar para los inversionistas entonces para Estados Unidos aparentemente el que se cumplan los fallos judiciales que recaen sobre las empresas eso no significa hacer justicia significa que eso es malo para las inversiones yo me pregunto realmente si hay alguna especie de derecho o privilegio de Estados Unidos para opinar respecto de lo que ocurre en Chile y en particular respecto de las sentencias judiciales y por lo tanto yo invito a que aprobemos por unanimidad este proyecto de resolución para que la Cámara exprese su preocupación su malestar para que en definitiva ningún otro país intervenga y opine sobre sentencias judiciales ni ningún otro proceso político que hoy día se está desarrollando en Chile creo que es importante afirmar nuestra independencia nuestra soberanía y por supuesto que ningún país puede interferir en asuntos internos gracias presidente muchas gracias diputado Cuello para hablar en contra le ofrejo la palabra al diputado Kaiser muchas gracias señor presidente me alegra el cambio de opinión del partido comunista del pasar del internacionalismo intervencionista a la protección de la independencia nacional porque cuando habló Petro respecto de nuestro país o el presidente Fernández o Maduro normalmente se quedan callados y de hecho votaron en contra aquí una resolución que rechazaba el intervencionismo del presidente Petro en nuestros asuntos ahora respecto del supuesto injerencismo de los Estados Unidos nosotros tenemos tratados firmados con los Estados Unidos y también con Gran Bretaña por lo demás mecanismos de resolución de controversia eso significa que en el marco de estos tratados internacionales Chile se somete a una jurisdicción que es superior a la chilena y eso lo se hizo con el acuerdo de este congreso es decir cuando los Estados Unidos o Gran Bretaña informan de que puede haber problemáticas respecto de sus inversiones en Chile lo que están haciendo es simplemente advertir una realidad el hecho de que la Corte Suprema haya emitido un fallo de aplicación a Ergaómez es decir a nivel que se transforma en la práctica en ley naturalmente que provoca conflicto y que provoca conflicto con aquellos países a los cuales nosotros les aseguramos una cierta certeza jurídica para sus inversiones entonces no nos sorprendamos si el activismo judicial sumado al activismo político terminan creando problemas para la inversión muchísimas gracias señor presidente bien en el tiempo restante para hablar en contra le ofrezco la palabra al diputado Jorge Alessandri señor presidente el partido comunista quiere sancionar a la embajadora de Estados Unidos por decir una verdad uno habría pensado que ya aprendieron que cuando uno saca más plata de la que entra las cosas quiebran quebró la Arsis quebraron las farmacias populares en recoleta entonces si ellos dicen que es una mentira cuando una embajadora advierte y alerta que si uno le saca más plata de la que entra al sistema puede quebrar los llamaría un poco a un baño de realidad y a entender que otra cosa es con guitarra como dice su excelencia gracias diputado alessandri a continuación corresponde tratar la resolución 850 priorizada por el comité independientes el señor procederitario dará lectura a sus títulos proyecto de resolución número 850 de los diputados y diputadas Pamela Giles René Alinco María Luisa Cordero Marta González y Jimena Osandón en virtud del cual solicita su excelencia al presidente de la república que adopte todas las medidas necesarias para intervenir de manera inmediata la Junji Junaep Fundación Integra y el programa de alimentación escolar para garantizar a los niños niñas y adolescentes efectivamente su derecho a una alimentación adecuada y resguardar y promover el respeto de los derechos laborales de las trabajadoras manipuladoras de alimentos eso es todo presidente se ofrece la palabra perdón no hay inscritos por lo tanto no podemos ofrecer la palabra retiro lo dicho a continuación corresponde a tal la resolución 851 priorizada por los comités de evolución política y renovación nacional el señor prosecretario dará lectura a su título proyecto de resolución número 851 de los diputados y diputadas Catarina del Real Mercedes Bulnes Jorge Guzmán Carolina Marzán Carla Morales Francesca Muñoz Marlene Pérez Joana Pérez Marisela Santibáñez y Alexis Sepúlveda en virtud del cual solicita su excelencia el presidente de la república el envío a trámite legislativo de un proyecto de ley que cree la defensoría de las personas mayores eso es todo presidente gracias señor prosecretario para hablar a favor del proyecto tenemos a la diputada Catalina del Real gracias presidente presidente la comisión de personas mayores y discapacidad que yo presido desde el año pasado ha venido trabajando junto a la alianza de personas mayores en una propuesta que haga realidad la defensoría del adulto mayor iniciativa que busca proteger sus derechos e inclusión social muchas personas mayores en Chile hoy están viviendo graves problemas como el abandono aislamiento discriminación e incluso daño físico y patrimonial también realizado por cercanos o familiares por esta razón se conformó una alianza que agrupa 45 organizaciones vinculadas a distintas áreas sociales que ha trabajado junto a esta comisión para avanzar en el proyecto de ley de defensoría lamentablemente este proyecto involucra recursos y por lo tanto la única manera de seguir avanzando mediante el patrocinio del gobierno por lo cual los diputados de esta comisión hemos enviado este proyecto de resolución solicitando al presidente de la república que considere los antecedentes y envíe a trámite el proyecto creemos que es de justicia porque los adultos mayores no pueden seguir esperando muchas gracias presidente en el tiempo restante para hablar a favor del proyecto le ofrezco la palabra al diputado Jorge Guzmán muchas gracias presidente las personas mayores no pueden ser objeto de caridad ni tampoco de promesas vacías debemos defenderlos respetarlos y agradecerles por todo lo que han hecho por nuestro país debemos valorar el aporte que aún pueden hacer y no solo por su sabiduría y experiencia sino que por la contribución activa que hoy pueden hacer desde el envejecimiento positivo donde la persona mayor no es un objeto de cuidado sino un partícipe activo de nuestra sociedad las personas mayores siempre están uno va a una organización social y ahí están va a un lanzamiento de un programa y ahí están vamos a una obra pública y ahí están pero cuando estamos nosotros cuando les damos algo concreto junto a la alianza por la defensoría de las personas mayores hemos impulsado el proyecto de defensoría porque tenemos una gran deuda y debemos asegurar que los derechos de nuestros adultos mayores sean protegidos y respetados promoviendo su inclusión activa en la sociedad y su envejecimiento positivo activo, saludable y feliz le pedimos al presidente que atienda nuestro llamado he dicho muchas gracias presidente bien a continuación corresponde tratar la resolución 858 priorizada por el comité del partido socialista el señor procederario dará lectura a su título proyecto de resolución número 858 de los diputados y diputadas Ana María Bravo Danisa Studillo Daniela Cicardini Tomás de Rementería Daniel Manucheri Daniel Melo y Jaime Naranjo en virtud del cual solicita su excelencia al presidente de la república que presente una indicación al proyecto de ley boleterín 15.921-05 sobre financiamiento regional descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional para incorporar un nuevo impuesto a la producción del salmón con una tasa del 10% respecto de las ganancias operacionales eso es todo presidente para hablar a favor le ofrezco la palabra al diputado Daniel Manucheri la industria salmonera debe compensar el daño que realiza la industria salmonera es una industria extremadamente tóxica y depredadora del medio ambiente contamina los fondos marinos y el agua salmones con virus que llenan de antibióticos antibióticos que luego se come la gente es una especie que no pertenece a nuestra fauna y genera un efecto depredador en la fauna nativa afectando a la pesca artesanal la industria salmonera ha tenido más de 5 millones de escapes una industria que entrega condiciones de seguridad precarias y que aporta cero a los lugares donde están instalados lugares donde los vecinos ni siquiera tienen agua potable ni alcantarillado y ni hablar de electricidad la industria salmonera debe replantearse desde una mirada más sustentable y amigable con el medio ambiente sin generar los impactos negativos en el ecosistema esto además lo haría mucho más competitivos internacionalmente donde el salmón chileno no tiene buena fama es momento que la industria salmonera se ponga con Chile por eso queremos solicitarle al presidente de la república instruye al ministerio de hacienda incorporar un nuevo impuesto a la industria del salmón con una tasa del 10% respecto de las ganancias operacionales que vaya preferentemente en ayuda de las comunidades locales y permita recaudar fondos públicos a fin de poner a las personas por delante incluir este impuesto especial nos pondría a nivel de país desarrollado gracias presidente gracias diputado Manucheri para hablar en contra el diputado Henry Leal gracias presidente que fácil es para hablar un diputado que vive en la cuarta región de la industria del salmón que está en el sur son miles de personas las que hace poquitos días marcharon en puertomón en Aysén marchando en Bío Bío en contra de una política que iba a exterminar la industria del salmón miles de familias más de 70.000 puestos de trabajo directos lo que ocurre aquí parece que hay una obsesión o una adicción a los impuestos por parte de la izquierda son adictos a los impuestos adictos a la reforma tributaria la que va a resolver todos los males de Chile vamos a postular a los colegas del frente al premio Nobel de Economía porque en este país la reforma tributaria va a resolver todos los problemas de Chile mire la deuda tributaria va a condonar el CAE la deuda tributaria va a pagar la deuda histórica de los profesores va a terminar con las listas de espera va a aumentar la ayuda a carabineros va a aumentar la PGU las pensiones va a crear salacuna universal una y otra vez más cosas que nada va a hacer tendrían que hacer 10 reformas tributarias aprendan los colegas del frente a que los países se desarrollan con crecimiento económico no subiendo los impuestos crecimiento económico y los invitamos y los invito a los colegas a que tengamos una agenda pro crecimiento que creemos empleo inversión puestos de trabajo no resuelven los problemas los impuestos hoy día son ustedes mañana llegará otro otro pro gobierno populista que quiere subir impuestos vamos subiendo impuestos se nota que la izquierda entiende poco de crecimiento pero yo los postulo igual al premio nobel de economía con la reforma tributaria que quieren impulsar muchas gracias presidente bien vamos a interrumpir este acalorado debate para saludar quienes nos acompañan en las tribunas me refiero a Isabel Calderón ella es presidenta comunal de Castro del colegio de profesores también Carlos Ojeda y Pamela Carrasco del colegio de profesores de Ancud han sido invitados por la diputada Mónica Arce y Fernando Borque sean muy bienvenidos al congreso nacional bien siguiente 860 a continuación corresponde tratar la resolución 860 priorizado por el comité del frente amplio el señor prosecretario dará lectura a su título proyecto de resolución número 860 de los diputados y diputadas May Tercini Jorge Brito Andrés Giordano Claudia Mix Catalina Pérez Camila Rojas Patricio Rosas Jaime Saez y Consuelo Veloso en virtud del cual solicita a su excelencia al presidente de la república que haga presente la urgencia calificada de discusión inmediata en la discusión del proyecto de ley que proscribe tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma eso es todo presidente bien para hablar a favor de este proyecto le ofrezco la palabra a la diputada Maite Orsini presidente el espacio digital se ha convertido en una extensión del espacio público como resultado del rápido desarrollo de dispositivos electrónicos y digitales la digitalización de la vida cotidiana ha permitido a las personas estar conectadas casi de forma inmediata ya acercado a individuos que se encontraban distantes geográficamente esto presidente ha transformado radicalmente las interacciones sociales entre las personas amigos, familia y también ha modificado radicalmente las formas de trabajo sin duda la tecnología ha mejorado la calidad de vida de las personas sin embargo sus externalidades negativas aún se encuentran sin regulación en el último tiempo se ha observado un preocupante incremento de la violencia a través de las redes sociales podemos ver con mucha frecuencia agresiones como insultos amenazas hostigamiento difusión de fotos íntimas envío de contenido agresivo exposición de datos sensibles entre otros y el problema presidente se encuentra al alza solo en el último tiempo hemos sido testigos del sensible fallecimiento del artista urbano gali-gali y también de la automedicación excesiva del cantante nacional Sayin Jimmy tras ser víctimas de una serie de ataques y de violencia desmedida a través de redes sociales presidente como bancada y a través de esta instancia solicitamos al presidente de la república que haga presente la urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que proscribe tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma boletín 13.928-07 porque es indispensable priorizar este tema y abordar la violencia digital de manera seria tomando medidas necesarias para prevenirla y combatirla he dicho presidente bien para hablar en contra le ofrezco la palabra al diputado Cristian Araya muchas gracias presidente presidente estoy bastante preocupado porque el frente amplio los parlamentarios del frente amplio no se alinean con el presidente del frente amplio hubo un acuerdo que firmó UCEA no sé si me está escuchando presidente no, no me está escuchando presidente usted llegó a un acuerdo con el presidente del senado y con el gobierno para establecer 31 prioridades legislativas ya algunas me gustan hay otras que no me gustan pero se llegó a un cierto acuerdo y los acuerdos se respetan por ahí me han recordado permanentemente y dentro de esas prioridades este proyecto o esta o esta preocupación que puedo compartir por su intermedio con la diputada Orsini creo que no está dentro de las prioridades entonces lo primero es un llamado de atención al gobierno para que se alinee una vez por todas un llamado al frente amplio alinearse ojalá con el gobierno para poder no tener tantas almas yo sé que hay muchas almas dentro del gobierno y al gobierno ojalá alinearse con las prioridades de Chile y en ese sentido hay una serie de proyectos de estos priorizados por el gobierno que me gustaría saber si se van a adherir también de parte del frente amplio por ejemplo hay uno que sanciona el porte de objetos para confeccionar bombas molotov ¿tendremos la unanimidad para ese proyecto priorizado por UCIA? no lo sé espero y así hay muchos otros tenemos que discutir sobre la RUF sobre la Defensoría de las Víctimas una cuestión absolutamente prioritaria el Ministerio de la Seguridad Pública el rol de prevención de delitos de parte de las municipalidades enfrentar el delito de contrabando los delitos de usurpación de usurpación que se está discutiendo ahora ¿van a estar también alineados con el gobierno o no? mire yo creo que en tiempos de crisis lo peor que puede haber es que haya muchas voces de mando la unidad en el mando es fundamental y en ese sentido me quedo con las prioridades que estableció el gobierno junto al Senado y la Cámara de Diputados sin desmedio que el proyecto puede ser bueno creo que no es el prioritario gracias Presidente bien, gracias Diputado quiero saludar a la dirigencia de Confemuch que se encuentra presente en la sala en la galería me refiero a Arturo Escarez su presidente Alejandra Aguilar María Elena Oporto María Isabel Ahumada Carmen Manzano Miguel Soto que han sido invitados por el diputado Héctor Barría sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta corporación bien, a continuación corresponde tratar le ofrezco la palabra a la diputada Pizarro punto de reglamento Presidente muchas gracias artículo 90 la verdad Presidente que yo pido un poco más de rigor si el diputado Araya Cristian se quiere referir a en contra de un proyecto que lo haga y no termine hablando otras cosas que no tienen ningún sentido un poquito más de respeto a esta sala de verdad que me parece ya agotadora esa actitud me parece una falta de respeto para todos y todas eso quería decir Presidente ofrezco la palabra al diputado Mesa punto reglamento bueno Presidente voy a limitarme a leer el título del proyecto de resolución porque dice haga presente la urgencia de calificar discusión inmediata y si uno escuchara con atención la intervención del diputado Araya que yo la verdad encontré un poco la andengue pero bueno habló sobre las urgencias legislativas así que es totalmente atingente le pediría que siguiéramos con la discusión Presidente muchas gracias honorable Sala como ustedes conocen y la hemos hemos reafirmado este principio como mesa en varias ocasiones nosotros no vamos a aplicar un criterio restrictivo respecto de la amplitud de los discursos no nos corresponde sería una discusión de en cada discurso entrar en esa discusión la verdad es que preferimos como criterio de la mesa ser más flexible respecto de lo que se entiende el punto a tratar porque nos parece que es parte de la libertad de opinión parlamentaria en este caso hoy día puede ser que beneficie a este sector mañana va a beneficiar al otro en general le hemos preferido un criterio un poco más amplio respecto a esto bien a continuación corresponde tratar la resolución 832 priorizada por el comité del frente amplio sin discusión pero que el señor secretario dará pro secretario dará lectura a su título proyecto de resolución número 832 del diputado señor Félix Bugueño y las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas en virtud del cual solicita su excelencia al presidente de la república que envíe un mensaje presidencial que tenga por objeto medidas para mitigar las consecuencias económicas que sufren los pequeños y medianos productores de huevos y a su vez fortalezca el sector productivo como elemento fundamental de la seguridad alimentaria del país a causa de la gripe aviar y asimismo ejerza las medidas administrativas dentro del ámbito de su competencia en el mismo sentido eso es todo presidente gracias señor pro secretario a continuación corresponde tratar la resolución 848 priorizado por el comité del partido comunista independiente sin discusiones señor pro secretario dará lectura su título proyecto resolución número 848 de los diputados y diputadas Carmen Gers María Candelaria Acevedo Carol Cariola Luis Alberto Cuello Ana María Gasmuri Tomás Hirsch Lorena Pizarro Marisela Santibáñez y Daniela Serrano en virtud del cual solicita su excelencia al presidente de la república que en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el estado de Chile envíe un mensaje creando una defensoría de las personas mayores eso es todo presidente bien a continuación corresponde tratar sin discusión la resolución 861 priorizado por el comité del partido socialista señor pro secretario dará lectura a su título proyecto de resolución número 861 de los diputados y diputadas Daniela Cicardini Danisa Estudillo Ana María Bravo Tomás de Rementería Daniel Manucheri Daniel Melo Jaime Naranjo y Emilia Anullado en virtud del cual la cámara de diputados acuerda rechazar los dichos del consejero constitucional señor Luis Silva en cuanto a catalogar al ex dictador Augusto Pinochet Ugarte como un estadista eso es todo presidente muy bien muchas gracias señor pro secretario les pido por favor tomen asiento iniciaremos el tiempo de votaciones en votación la resolución 846 por medio de la cual la cámara de diputados se manifiesta manifiesta su preocupación y reparo respecto a las expresiones injerencistas de la embajadora de Estados Unidos de América en relación con la deuda que tienen las isapres con miles de chilenos y chilenas como consecuencia de cobros ilegales y la consecuente sentencia de la excelentísima Corte Suprema que obliga a restituir dichos cobros esto ha sido priorizado por el comité del partido comunista en votación perdón esta es 846 han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación ah perdón 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 por la afirmativa 51 votos agrego el voto de la diputada con eso 52 65 en contra 11 abstenciones rechazado en votación la resolución 850 que solicita su excelencia el presidente de la república que adopte todas las medidas necesarias para intervenir de manera inmediata la Junji Junaep Fundación Integra y el programa de alimentación escolar para garantizar a los niños niñas y adolescentes efectivamente su derecho a una alimentación adecuada y resguardar y promover el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de alimentos manipuladoras de alimentos en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 129 votos aprobado en votación la resolución 851 que solicita su excelencia el presidente de la república el envío a trámite legislativo de un proyecto ley que cree la defensoría de las personas mayores esto ha sido priorizado por el comité de evolución política y renovación nacional en votación han votado han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 129 votos aprobado en votación la resolución 858 que solicita incorporamos los votos 858 que solicita su excelencia el presidente de la república que presente una indicación al proyecto de ley boletín número 15.921 radio 05 sobre financiamiento regional descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional para incorporar un nuevo impuesto a la producción de salmón con una tasa del 10% respecto de las ganancias operacionales priorizado por el comité del partido socialista de chile en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 58 votos 61 en contra 9 obtención rechazado lo incorporamos Navellani y Pérez lo incorporamos en votación la resolución número 860 que solicita su excelencia el presidente de la república que haga presente la urgencia calificado de discusión inmediata en la discusión del proyecto de ley que proscribe tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma boletín número 13.928 rayas 07 esto ha sido priorizado por el comité del frente amplio en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado resultado de la votación por la afirmativa 100 votos 5 en contra 25 obtención aprobado en votación la resolución 832 que solicita su excelencia el presidente de la república que envíe un mensaje presidencial que tenga por objeto mediar perdón medidas para mitigar las consecuencias económicas que sufren los pequeños y medianos productores de huevos y a su vez fortalezca el sector productivo como elemento fundamental en la seguridad alimentaria del país a causa de la gripe aviar y asimismo ejerza las medidas administrativas dentro del ámbito de su competencia en el mismo sentido esto ha sido priorizado por el comité del frente amplio en votación han votado todas las señoras ahí va ahí va ahí va que no que no panda el cúnico como decía que no panda el cúnico han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 130 votos dos diputados se inhabilitaron con el voto favorable del presidente diputado ha aprobado muy bien en votación la resolución 848 que solicita su excelencia el presidente de la república que en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el estado de chile envíe un mensaje creando una defensoría de las personas mayores esto ha sido solicitado por el comité del partido comunista en votación en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 133 votos aprobado en votación en votación la resolución 861 por medio de la cual la cámara de diputados acuerda rechazar los dichos del consejero constitucional señor luis silva en cuanto a catalogar al ex dictador augusto pinochet dugarte como estadista esto ha sido priorizado por el comité del partido socialista en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 69 votos 52 en contra 12 abstenciones aprobado bien a nombre a nombre de la corporación queremos expresar nuestras sentidas condolencias por el fallecimiento de la mamá del diputado René Alinco me refiero a la señora Berta Esther Cárcamo Vera le entregamos entonces al diputado nuestras condolencias vamos a solicitar el minuto de silencio cuando el diputado Alinco esté presente en la sala bien en votación la propuesta de modificación de reglamento que regula el funcionamiento de los órganos que conforman el proceso constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 de la constitución política de la república en orden ampliar el plazo para solicitar audiencias públicas con el fin de fortalecer el proceso de participación ciudadana hago presentar la sala que para su aprobación se requieren 89 votos favorables correspondientes a los 4 séptimos de los diputados y diputadas en ejercicio dando cumplimiento a lo establecido en el inciso 3 del artículo 3 del reglamento de funcionamiento del órgano del proceso constitucional en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado Bianchi resultado de la votación por la afirmativa 104 votos 4 en contra 26 abstenciones aprobado en votación general el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que interpreta el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley número 21.040 que crea el sistema de educación pública con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores que indica traspasados a los servicios locales de educación pública cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado alessandri benavente y diputados y fuentes benavente resultado de la votación por la afirmativa 134 votos aprobado por no haber sido objeto de indicación el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación se despacha el proyecto a ley en votación general el proyecto de ley iniciado en moción que autoriza erigir un memorial en homenaje a los trabajadores de la mina al teniente favicidos como producto de catástrofes naturales o accidentes del trabajo entre los años 1905 y 2019 cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común en votación han votado todos los señores y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 133 votos una abstención ha aprobado por no haber sido objeto de indicación el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación y por tanto el proyecto se despacha al senado finalmente después de años en votación la proposición de la comisión mixta recaída en el proyecto de ley originado en mensaje que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas y el sistema nacional de áreas protegidas en votación han votado todas las señoras y los señores diputados 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 Ojeda bien resultado de la votación por la afirmativa 131 votos dos en contra una abstención aprobado aprobado y despachado a ley saludamos a toda la dirigencia que nos acompañe en las tribunas a la ministra de medio ambiente al ministro de agricultura a la ministra vocera de gobierno después de años se aprueba la ley estamos en votación todavía nos queda una ley nos queda una ley a ver les pido por favor tomen asiento porque nos quedan todavía dos leyes que votar luego de eso una vez terminada la sesión podemos celebrar bien en votación general el proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley número 21.075 que regula la recolección reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura hago presente a la sala que el proyecto trata materias de ley simple o común en votación han votado todos los señores y las señoras diputadas diputado bobadilla diputado lonton diputado castro resultado de la votación por la afirmativa 133 votos una abstención aprobado por no haber sido objeto de indicación el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación y se despacha al senado finalmente ahora sí en votación general el proyecto de ley iniciado en moción que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común en votación han votado todos los señores y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 122 votos 4 en contra 8 abstenciones aprobado por no haber sido objeto de indicación el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación y por lo tanto despachado al senado entrando en tiempos de incidentes en la misma votación también de la misma votación de la misma votación Bien, debemos continuar con el tiempo de incidentes. Entrando en tiempo de incidentes corresponde el uso de la palabra hasta por 4 minutos 39 segundos al Comité del Partido Republicano. Bueno, para iniciar el tiempo le ofrezco la palabra al diputado señor Juan Carlos Mesa. José Carlos Mesa, se prepara Luis Sánchez. Sí, no hay problema, presidente. Sí, tengo una solicitud que hacer que creo importante. Nos ha costado, presidente, poder seguir y pesquisar todo el trabajo de preparación que se está haciendo en los Juegos Panamericanos. Entonces, quería, en virtud del artículo 52, número 1, letra A, inciso segundo de la Constitución Política de la República, solicitar información acerca de los avances en la obra de infraestructura para los Juegos Panamericanos. Y al respecto, quiero enumerar, primero, informar el nivel de avance general de las obras de infraestructura para los Juegos Panamericanos a la fecha actual. En segundo lugar, el listado de obras de infraestructura planificadas para los Juegos y su estado de avance particular. En tercer lugar, si se ha completado alguna de las obras de infraestructura programadas hasta el momento. Si es así, ¿cuál o cuáles son las que se han completado? Le entregamos el tiempo restante, diputado, para que termine la solicitud. Gracias, presidente. Cuarto, medidas que se están tomando para asegurar que las obras de infraestructura se completen dentro de los plazos establecidos. Quinto, informar sobre la existencia de retraso, las razones de estos y cómo se están superando dichos inconvenientes. Sexto, informar acerca de los próximos sitios importantes en el cronograma de las obras de infraestructura para los Juegos Panamericanos. Séptimo, informar si es que ha habido inversiones adicionales en las obras de infraestructura debido a cambio de los requisitos o necesidades del evento. Y de ser así, informar los detalles e impacto financiero. Y, en último lugar, informar sobre las alternativas que se están contemplando en caso de que alguna de las obras comprometidas no esté operativa para la realización del evento. Todo esto al Ministerio del Deporte, presidente. Muchas gracias. Bien, esto es una solicitud realizada por el Partido Republicano que debemos someter a votación en la sala. Lo podemos mostrar en pantalla. Un segundo y lo sometemos a votación. En votación. Ahí está. Esto es en virtud del artículo 52. Para aclarar las dudas. Ahí está. Ahí está. Es respecto de Panamericanos. Solicitud de información respecto de Panamericanos. Vamos a... A ver. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Esto es una solicitud de votación en virtud del artículo 52 de la Constitución respecto de información respecto de los Juegos Panamericanos. Solicitud de información sobre los Juegos Panamericanos. El artículo 52 de la Constitución respecto de fiscalizar actos de gobierno. En votación. Necesita un tercio, así que basta con que estén los imputados. Pero hay información... Han votado todas las señores y señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos, 24 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. Aprobada la solicitud de información. ¿Le queda tiempo a los republicanos? ¿Se terminó el tiempo? No, le queda tiempo al diputado Luis Sánchez. En el tiempo restante del Partido Republicano le ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez. ¿Es el tiempo restante? ¿Cuánto queda? ¿Es que mi colega José Carlos Mesa me ayuda? Muchas gracias, señor presidente. Quiero expresar a nombre de la bancada del Partido Republicano nuestro rechazo a la medida del Ministerio de Salud que obliga a niños a usar mascarillas en los colegios. En medio de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país, que ha tenido consecuencias trágicas, y ha sido una muestra inequívoca de la constante improvisación del gobierno, no es bueno que se tomen medidas para proteger la salud de la población, especialmente de los más indefensos. Pero llegan tarde, una vez más. ¿Por qué no se implementó antes? ¿Por qué? ¿O si tienen acaso respaldo científico o es una reacción impulsiva? Pregunto esto por todas las evidencias que señalan la poca utilidad de las mascarillas en personas sanas. ¿Su uso es más efectivo para evitar el contagio en personas enfermas? Además, cualquier estudio sobre efectividad de las mascarillas señala que su utilidad se reduce a unas pocas horas. Esto implica que los niños deberían llevar en promedio al menos cuatro mascarillas al día, lo cual no solo es poco práctico, sino que todos los que tenemos hijos chicos sabemos es completamente imposible de cumplir. Hay problemas adicionales con el uso de mascarillas en niños. El doctor y epidemiólogo El Arcoge ha señalado incluso que el uso prolongado de mascarillas en niños puede facilitar el cultivo de bacterias y el debilitamiento de la mucosa. Esto finalmente los vuelve más propensos a infecciones. Además, los niños se reúnen con otros niños en espacios sin mascarillas y tampoco considera que son las guaguas las más vulnerables a enfermedades como el virus incisial. Obviamente nadie pretende ponerle mascarilla a una guagua, o al menos eso espero. Hay que hablar además de las consecuencias en materia educativa. Muchos niños en edad escolar reciben tratamiento como fonaudiología y terapia ocupacional que son fundamentales para el desarrollo de habilidades necesarias en el aprendizaje. El uso prolongado de mascarillas puede dificultar estos tratamientos y afectar negativamente el desarrollo de los niños, especialmente entre los cinco y los diez años. Y además, se ha reportado que su uso en niños genera irritabilidad, dolores de cabeza, problemas de corazón. Muchas gracias, diputado. Tiene a continuación la palabra el diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, ya en el 2013, Sergio Verdugo, en ediciones Libertad y Desarrollo, había escrito un libro que se llamaba Activismo Judicial en Chile, hacia el gobierno de los jueces. En la revista Abogado, del Colegio de Abogados, hace no mucho tiempo atrás, se publicaba lo siguiente, como amenaza a las reglas. A menudo pensamos que la amenaza a las reglas, es decir, al Estado de Derecho, proviene de la torpeza, la ignorancia, la lenidad de quienes las producen. Pero también las reglas se ven amenazadas cuando quienes las administran echan mano a los sentimientos de justicia material para terminar apartándose de ellas. Nosotros hemos visto, no desde ahora, sino que desde hace más de una década, como el Poder Judicial ha ido adjudicándose facultades legislativas, señora Presidenta, y el Poder Legislativo no ha hecho nada en la materia. Y yo creo que es hora de que nosotros levantemos el dedo y pongamos un coto a esto, puesto que es una amenaza existencial para el sistema democrático. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación corresponde el uso de la palabra hasta por 5 minutos 25 segundos al Comité Mixto Radical Liberal Demócrata Cristiano. No hay inscritos. En el turno siguiente corresponde el uso de la palabra hasta por 46 segundos al Comité de Independientes. No hay inscritos. A continuación corresponde el uso de la palabra hasta por 8 minutos 54 segundos al Comité de Renovación Nacional. Y tiene la palabra en primer lugar el diputado Mellado. Gracias, Presidenta. Presidenta, estimados parlamentarios, hoy el autoproclamado Movimiento 18 de octubre se adjudicó los tres atentados explosivos en Valparaíso, Vío Vío y Ñuble, mencionando los nombres de los responsables de ello, como Movimiento 18 de octubre, dicen comillas, nos hacemos responsables de los tres ataques con explosivos a infraestructura capitalista. Sabotaje efectuado en Valparaíso por el comando Mauricio Arenas-Vejas, en Vío Vío por el comando Lafgenche-Pilmaikien, y en Ñuble por el comando Luisa Toledo. Esto es impresentable ya, que se cometan estos ataques terroristas que están creciendo cada día, cada día más en Chile, Presidenta. Estas personas armadas y preparadas siguen atacando el país. Ahora que sabemos claramente quiénes son, quiénes están detrás de esto, espero que efectivamente el gobierno haga todo lo posible para detenerlo y que la justicia haga su pie y que lo seque en la cárcel. Porque no podemos seguir permitiendo que estos terroristas queden impunes, ya no hay justificación para no salir a buscarlos, porque aquí hay un tema principal e importante, hay que salir a buscar a los terroristas, tomarlos y encarcelarlos. En su comunicado mencionan las razones de por qué cometieron estos ataques terroristas y hacen alusión a la derecha conservadora y retólogra al mando de la redacción de la nueva constitución. ¿Quién dijo que salieran a combatir a la extrema derecha? Bueno, yo creo que aquí hay que pensar quién le está dando vuelo a estos terroristas. Se avecina en Chile, dicen ellos, un periodo oscuro, marcado por el fascismo incipiente penetrándose en las masas que hoy tienen posicionado a la derecha conservadora, retólogra, al mando de la redacción de la nueva constitución. Presidenta, estimados parlamentarios, yo creo que hubo un presidente que arengó a esta gente y que dijo que tenían que detener a la derecha. Muchas gracias, diputado Mellado. Tiene la palabra el diputado Beltrán. Muchas gracias, señorita Presidenta. Se ha contactado con el suscrito Jessica Castro, presidenta de la Junta de Vecinos, Unión y Esperanza del sector de San Andrés, Comuna de Coyipulli, para plantearme una compleja situación que afecta a cientos de vecinos del sector. Me informa que desde el año 2019 no disponen de ningún tipo de locomoción colectiva, ni pública ni privada, lo que es perjudicar gravemente, particularmente a los estudiantes, dueñas de casa, agricultores y adultos mayores y vecinos del sector. Me indica, además, que para poder trasladarse, la única alternativa es por medio de cancelación de un taxi cuya tarifa es de 50 mil pesos. Todo lo cual, y a todas luces, es excesivamente alto y escapa a los bolsillos de las familias del sector, donde viven alrededor de 600 personas. Dado lo anterior, es que me permito solicitar por su intermedio, señorita Presidenta, se oficie al Ministro de Transportes a fin de que se busque una pronta solución para las 600 familias del sector de San Andrés, ruta R35 de Coyipulli, que se barajen las alternativas, se reúnan con los vecinos y, en definitiva, se concreten medidas para solucionar esta grave situación que afecta a los vecinos del sector rural de la comuna de Coyipulli. He dicho, señorita Presidenta, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, diputado Beltrán, y a continuación tiene la palabra el diputado Hugo Rey. Muchas gracias, Presidenta. Estimada, quiero dar cuenta de una situación que estamos viviendo en la región de Maule, específicamente en nuestros hospitales, que hoy tienen y han cobrado una importancia relevante producto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo como país. Como de público conocimiento, los hospitales en general no tienen las capacidades para atender la situación de emergencia que hoy día se está viviendo. Tenemos al Ministerio de Salud que está haciendo los esfuerzos, sobre todo en los últimos días, para buscar incluso camas disponibles en el sector privado, en las clínicas. Están buscando hasta la última cama porque tenemos un colapso a nivel nacional producto justamente de esta grave situación de emergencia sanitaria en la que hoy día nos encontramos producto de los virus respiratorios que están afectando fuertemente, sobre todo a los niños más pequeños. Y tenemos la realidad de la región de Maule, en donde no hay clínicas que tengan la complejidad para habilitar camas, como sucede en varias regiones del país. Es una situación lamentable, pero es la realidad. Tenemos que dar abasto con los hospitales públicos. Sin embargo, Presidenta, aquí quiero hacer el punto. Porque no es que lo esté diciendo recién ahora, ya lo había señalado meses atrás, que si no poníamos la surgencia, el año pasado incluso, si no nos apurábamos con la recepción del hospital de Curicó, si no habilitábamos y sacábamos luego las observaciones, íbamos a tener problemas en invierno. Se nos señaló que el hospital se entregaba en noviembre del año pasado. Luego se dijo, no, diciembre. Hoy día tenemos una grave situación. ¿Y quién paga? Bueno. Muchas gracias, Diputado Rey. Tiene a continuación la palabra el Diputado Becker. Gracias, Presidente. Saludar a los colegas en la sala. Vengo a exponer una petición que nos hicieron los pacientes de dializados de la región de la Araucanía a través de su presidente, don Claudio Verdugo, por medio de una carta que procedo a leer. Los temas más importantes y que no pueden pasar por alto en la próxima licitación de FONASA son los siguientes. Uno dice, uso excesivo de los filtros y líneas según las indicaciones del fabricante son de uso, son de un solo uso y hoy se utilizan hasta en 26 ocasiones y en otros países en Sudamérica son absolutamente desechables. Punto dos, el traslado de los pacientes. Este es un ítem que debiéramos tener asegurado dentro de las licitaciones y no tener espacios durante el año en que quedan sin el servicio correspondiente. Punto tres, psicólogos, asistentes sociales con ayuda para la cantidad de pacientes en los distintos centros. Un sistema de ventilación, este debe ser por aire forzado para evitar contagios masivos y la calidad del aire tal como nos demostró la pandemia. Actualmente hay demoras hasta de años para realizar póstulas, fístulas, y obtener los diálisis de calidad para presidir los catéteres de origen y son de uso corto tiempo, evitando las consecuencias como la trombosis o infecciones. Es por eso, señora Presidenta, que solicito que se oficie al Ministerio de Salud para responder a estos puntos que acabo de mencionar, pero también que se pueda establecer una mesa de trabajo entre el Ministerio y los representantes de los pacientes en diálisis de la región de la Araucanía, los cuales son casi 3.000 personas que hoy día se dializan y que requieren de una atención preferencial por parte del Ministerio. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a usted, diputado. En el turno siguiente corresponde el uso de la palabra hasta por 2 minutos 43 segundos al Comité Social Cristiano e Independientes. No habiendo inscritos, finalmente le... La diputada... Ah, perdón. Diputada... Francesca Muñoz. Sí. Gracias, Presidenta. La situación de crisis de seguridad en la macrozona sur se va extendiendo y estos actos terroristas están avanzando peligrosamente a otras regiones, levantando aún más las alertas en la ciudadanía, lo cual es grave y complejo. Ya en la región del Bío Bío se reiteran ataques explosivos a torres de alta tensión como las tres torres en Hualqui hace un par de meses atrás en la provincia de Concepción. Y esta semana tuvimos nuevamente un atentado a esta infraestructura crítica en el sector de Los Álamos, lo cual se está investigando y a esto se suma lo ocurrido en Valparaíso y Ñuble, donde es el mismo proceder, el cual se lo adjudica un movimiento terrorista 18 de octubre. Es impresentable que se continúen multiplicando estas organizaciones terroristas. El gobierno debe actuar ya. Es urgente volver a restablecer el Estado de Derecho a nivel nacional, ya que estos son atentados reiterados, pero con las mismas características lo que va afectando a la ciudadanía en todo lo que implica vivir con normalidad, seguridad. Por ese motivo, solicito una vez más que se coloque suma urgencia al proyecto de ley corta antiterrorista y a la ley de inteligencia. También solicito que se pueda entregar información detallada por la actual ley de presupuesto de la Glosa 22, donde dice con cargo a estos recursos la Sociedad de Interior podrá elaborar una política nacional contra el terrorismo. He dicho, gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, diputada Muñoz. Y ahora sí, finalmente corresponde el uso de la palabra hasta por 6 minutos, 12 segundos, al Comité del Partido Comunista e Independientes. Tiene en primer lugar la palabra la diputada Alejandra Plasencia. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, a fines de abril la comunidad de la Escuela Elvergel de Providencia se enteró que la autoridad municipal decidió cerrar la matrícula para estudiantes nuevos a partir del próximo año. Esto es, en los hechos, un cierre del colegio. La Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia argumenta que el colegio no cumple con las condiciones de infraestructuras exigidas por el Ministerio de Educación, pero hasta ahora ni esta diputación ni la comunidad han podido acceder a información que respalde dicha afirmación. Pero esta historia no termina acá. Las autoridades municipales dicen que los vecinos y vecinas de Providencia prefieren invertir los recursos en seguridad más que en una escuela cuyos estudiantes mayoritariamente no residen en la comuna. ¿Cómo es posible, Presidenta, que exista una mirada tan estrecha? Hablar de seguridad, de prevención, de jóvenes con proyectos de futuro, requiere de escuelas y recursos disponibles para este trabajo. Y el municipio hoy día tiene la obligación de hacerse cargo de la educación de esa comuna como lo deben hacer todos los municipios hasta que los colegios sean traspasados a los servicios locales. En la Comisión de Educación solicitamos la presencia de la alcaldesa para que explique esta situación. ¿Por qué cierra una escuela de buen desempeño académico y con políticas de integración? Sin embargo, no tuvimos la posibilidad de escucharla ni tampoco envió representantes. Por eso, Presidenta, solicito algunos oficios. Primero, a la Superintendencia de Educación para que informe de las multas que se han cursado a dicho establecimiento y las razones de estas faltas. Segundo, al Ministerio de Educación para que emita un informe indicando si es que efectivamente la escuela está en condiciones normativas para seguir su funcionamiento y al municipio de Providencia para que indique cuál es la inversión que han realizado en el establecimiento en los últimos cinco años y las razones técnicas y pedagógicas para su cierre. Las cerca de 400 familias que componen la escuela del Colegio El Vergel necesitan respuestas. Es mi deber como diputada del distrito exigirlas y les envío desde acá un cálido abrazo de fuerza porque no vamos a permitir que se elimine un establecimiento de educación pública. Gracias. Muchas gracias a usted, diputada Plasencia. A continuación, tiene la palabra la diputada Ana María Gasmurri. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Durante los últimos días hemos visto en matinales con gran despliegue la fiscalización de conductores para ser controlados y sometidos al narcotés, lo que nos parece en principio muy bien, pero a nuestro entender se genera aquí una situación de vulneraciones a los conductores porque se obvía la propia ley 20.000 y más aún se ignoran las aclaraciones hechas en esta materia por el propio Tribunal Constitucional a propósito de la norma que permite el autocultivo para uso medicinal de cannabis y la ley antinarco, así como lo aclaró el Tribunal Constitucional, también permite el cultivo de pocas cantidades para el uso personal exclusivo próximo en el tiempo. Está permitido en Chile. Preocupa de sobremanera entonces la errada información entregada por funcionarios de OS7 Carabineros replicada masivamente por los medios. Señalar que está prohibido consumir cannabis tres días antes de conducir de donde sacan eso una falacia o que el cannabis permanece 72 horas en el organismo. Falso. Es desconocer nociones científicas básicas. Gravísima también en la exposición en el escarnio público sufrido por los conductores sin haber cometido delito alguno. Esta situación no es exclusiva en Chile. Hay un informe publicado por el Consejo de la Industria de Cannabis que señala que las normas de tráfico en diferentes países discriminan a los usuarios que utilizan cannabis ya que las pruebas y los indicadores son insuficientes e inconsistentes para evaluar el grado de sobriedad de los conductores. El informe señala que las pruebas de sangre y saliva son indicadores inconsistentes para demostrar que las habilidades de los conductores están comprometidas. Entonces necesitamos avanzar en otra dirección. Es importante porque esto genera incluso una criminalización y la pérdida de licencia. ¿Qué es lo que sugiere este informe? Estandarizar las pautas de conducción con cannabis medicinal con un enfoque en disminución de habilidades en lugar de utilizar pautas basadas en límites de sustancia. Continuar utilizando el test de habilidades de campo, FIT, por sus siglas en inglés, como método para identificar cuando los conductores tienen habilidades deterioradas ya que la concentración de THC en sangre y saliva es un indicador inconsistente ya que puede durar más de un mes en el organismo. Debemos avanzar cuidando y protegiendo, pero esto no puede ser a costa de vulnerar a personas que están ejerciendo un legítimo derecho. No todo vale en la búsqueda de controlar, no todo vale, hay que respetar lo que nuestra legislación ha dejado claro. He dicho. Muchas gracias, diputada Gasmuri. Y para finalizar, tiene la palabra el diputado Matías Ramírez. Gracias, presidenta. El futuro hospital de alto hospicio tiene plazo de entrega para agosto del año 2021, que ayudará a descongestionar toda la red de salud en la región de Trapacá. Esa fue la información que en mayo de 2019, en la misma comuna de alto hospicio, el expresidente Sebastián Piñera entregaba a Trapacá. En esa primera visita, el exmandatario se comprometía a volver en 2021 para entregar las obras del recinto de salud. Estamos en junio de 2023 y pasamos una pandemia y ahora actualmente una crisis por virus estacional y en Trapacá hay 11 camas y de ellas 3 están disponibles y el hospital de alto hospicio todavía no es una realidad. Pero, ¿qué pasó con la recepción que hizo el presidente Piñera en el 2021, que prometió una descongestión del 70%? Ayer, escuchamos un sinfín de cuestionamientos al gobierno por una mala gestión que terminó incluso en la salida de un subsecretario. ¿Cuándo hemos escuchado a un parlamentario de la actual oposición criticando la mala gestión en temas de salud del expresidente Piñera? En 2021 se hizo la recepción de una obra inconclusa cuyo costo ascendió a los 105 mil millones de pesos y que hoy, hoy día, no está funcionando. Ahora bien, desde el Ejecutivo han señalado que las próximas semanas será el pic en número de casos de contagios por influencia y virus estacionales. Y sabiendo que en Trapacá hay un solo recinto de salud público de alta complejidad con 6 camas UCI y 5 UTI, considero pertinente solicitar una reavaluación en la medida de adelantar y extender desde el próximo 30 de junio las vacaciones de invierno. Considerando, Presidenta, que desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, exceptuando Trapacá, se dio esos plazos y nuestra región fue excluida. En ese sentido, además, solicito oficiar, en este caso, al Ministerio de Salud para que pueda informar las medidas de mitigación para reconvertir más camas pediátricas e informe la red disponible de camas en la región, oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que se informe la fiscalización de los avances de entrega del Hospital de Alto Hospicio y, por último, se oficia al Ministerio de Educación para diferenciar la región de las otras respecto al inicio. Muchas gracias, diputado Ramírez. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. y agarra en siguiente de la sesión. Gracias,